Dios lo bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a leer una escritura en el libro de San Juan, capítulo 8. Gracias. Evangelio de San Juan, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 28. Dios lo bendiga, hermanos. Dios Todopoderoso, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu bondad y tu ayuda para hacernos llegar hasta este día. Gracias por permitirnos, Señor, tiempos de reunión en lo cual junto con nuestros hermanos, con muchos a través de la distancia, pero por lo medio que tú has permitido hoy poder juntar nuestra fe, nuestra expectativa, Señor, y juntos poder anhelar esa luz que ilumina nuestro entendimiento, la luz eterna, Señor, la gloria shequina que puede iluminar todo nuestro ser para poder, Señor, mirar nuestra condición y luego mirar, Señor, la gloria y la maravilla de tu poder, de tu realidad, Señor, y de tu gran bondad para con nosotros por la vía de tu palabra, Señor. Con gran expectativa, Señor, y suplica de que bendigas a cada hermano en sus corazones en gran manera. Vamos a tomar este tiempo, Señor, necesitando la verdad de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a ellos, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga, hermanos. Y también. Fuera de eso, pues Él estaría muerto. Entonces, queremos un poco centrar nuestro interés en estas verdades, porque es cierto que no podemos fingir que creemos algo y luego no nos interesa conocer el tema. Entonces, porque si nos interesa y creemos lo indispensable que es el Espíritu Santo para cada creyente Entonces estaremos interesados en saber cómo llegar allí No subestimaremos la gloria y el poder de la vida cristiana Considerándolo como cualquier cosa y apoyándonos en nuestro propio entendimiento Entonces, hay tantas escrituras que nos ayudan a estas cosas Y queremos ir por la palabra de Dios y vigilar todo esto Para que de esa manera podamos tener el alcance correcto de lo que la palabra de Dios puede enseñarnos El mundo del Espíritu Santo, el mundo de la vida eterna Y bueno, para ello es tremendo poder mirar a aquel que si tenía la vida eterna en su plenitud como Jesucristo Entonces una de las claves es esta Para que el Espíritu Santo pueda venir a una persona Se requiere una decisión, una decisión clave e importante A esa uno puede añadir más cosas Pero hay un punto inicial, un punto que es el centro de todo Alrededor de eso uno puede caminar hacia el mundo del Espíritu Santo Fuera de eso no Porque uno puede decir, pues no, sin el Espíritu Santo podemos leer en el mensaje y la Biblia Que estamos en la nada, que perecemos Sin el Espíritu Santo tenemos la marca de la vez Y bueno, todas las cosas que el profeta dice Pero el punto es que nosotros queremos llegar allí ¿Y cómo llegar allí? Entonces se requiere que nosotros entendamos el punto clave de todos Y es aquí donde vamos a leer lo que Jesús muestra Cómo es que Él, porque es tremendo entender Entender el origen de todo el mundo eterno El origen de la vida eterna El origen de usted de la civilización que va hacia la eternidad es Jesucristo Él es la clave en todo Entonces a eso podemos añadir lo que Dios ya mostró en los demás personajes de la Biblia Pero Jesucristo es algo muy clave Entonces cuando nosotros podemos mirar estas cosas aquí en la Biblia Podemos darnos cuenta de cómo esto es Al leer esta escritura aquí en Jesús En realidad es el Espíritu Santo en su plenitud actuando Hay una clave y es aquí donde parece tan sencillo y tan simple Pero es tan poderoso y inaccesible o invisible Si nosotros no tenemos el entendimiento y la actitud correcta Cuando nos damos cuenta Dice aquí Jesús hablando En el capítulo 8 que estamos leyendo de San Juan Dice El versículo 12 Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Entonces los fariseos le dijeron Tú das testimonio acerca de ti mismo Tu testimonio no es verdadero Porque ellos sabían estas claves pero no la aplicaban Luego Jesús dice Aunque Respondió Jesús y le dijo Aunque doy testimonio acerca de mí mismo Mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy Vosotros juzgáis según la carne Yo no juzgo a nadie Y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque No sólo yo sino el que me envió El Padre En vuestra ley está escrito que el testimonio idoso Hombres es verdadero Luego dice Yo soy el que doy testimonio de mí mismo Y el Padre que me envió da testimonio de mí Ahora esto es algo poderoso que Que nosotros nos damos cuenta que Jesús está apelando A las escrituras porque el Padre Nosotros sabemos que es la palabra de Dios Entonces está diciendo Mi Padre da testimonio y dijeron ¿Cuál Padre? A ver dónde es ese Padre que hemos escuchado hablar de ti Pero el testimonio del Padre es la palabra de Dios Entonces cómo es que Jesús apeló El respaldo de él Hacia dónde lo apeló Hacia la palabra de Dios Ahora ¿Qué es el Padre? Dice Ya el versículo 38 Porque dice ¿Qué pasaba? Ellos no entendían que les hablaba del Padre O sea, cómo es que Jesús apeló Se da cuenta Él no apeló Pregúntale a fulano Yo soy fulano Yo esto No, no, no Él apeló su testimonio Y su respaldo Que él Al cual apelaba Él al testimonio del Padre Y el testimonio del Padre Es la palabra de Dios O sea, alguien con el Espíritu Santo Se da cuenta Dónde va a descansar su confianza Dónde va a reposar No, en otras palabras Él le decía Pues busquen en la palabra de Dios Y vean dónde yo estoy errado Dónde yo estoy haciendo algo errado Dónde yo estoy haciendo algo errado Si la palabra de Dios No me respalde En todo lo que yo hago Él apelaba a eso Él puso a la palabra de Dios Como su soporte Como su apoyo Como se da cuenta Su testimonio Como lo que Iba a vindicarlo a Él ¿Por qué? Aquí en el versículo 38 dice Perdón, el 27 dice Pero no entendieron Que les hablaba del Padre Les dijo pues Jesús Cuando hayáis levantado Al Hijo del Hombre Después de su crucifixión Entonces conoceréis que yo soy Y que nada Observe lo que conoceréis Él quiere realmente vallar Que nada hago por mí mismo Ahora este es el mundo Del Espíritu Santo Que nada hago por mí mismo Sino que según me enseñó el Padre Así hablo Observe Entonces como dije Hay un punto clave Alrededor de lo cual Cada persona tiene la posibilidad De llegar al mundo Del Espíritu Santo No es que esté lejos No es que sea imposible Sino que hay una condición En cada ser humano En la que él debe encontrarse Para poder entrar a este mundo Del Espíritu Santo Porque nos damos cuenta Que esta unción de Balaam Era mover a la gente Fuera del Espíritu Santo Pero tan cerca A una vida religiosa Como los llamó allá Vengan a adorar con nosotros Esa doctrina de Balaam Llegó a ser una doctrina En otras palabras La doctrina de la iglesia Estaría basada ¿Se da cuenta? Estaría basada En la confianza En la prudencia De los líderes En el entendimiento De los líderes De la iglesia O en las cosas Naturales Porque Jesús dijo Juzgan ustedes Según la carne Pero yo no Dijo Yo solamente Tengo el apoyo Y el testimonio Que el Padre Da de mí Entonces Una vida Llena del Espíritu Santo Para nosotros Entrar a ese mundo Tenemos que entender Que se necesita Mire Jesús Una vida Pues en la plenitud Del Espíritu Santo Moviendose en Él Él dijo ¿Por qué? Es que Él era lo que era Él dijo Conoceréis Que yo soy No Él era el Mesías Dios Emanuel Jehová del Antiguo Testamento Aquí Pero dice Pero nada hago De mí mismo El Espíritu Santo En carne humana Pero nada hago De mí mismo Sino que Según me enseñó El Padre Así hablo Hablo O sea Como es que Jesús Estaba en su corazón Una decisión Una determinación Él sabía Él sabía Cómo moverse En el mundo De la eternidad Él sabía Que su lenguaje Debería estar Completamente Atado A la instrucción A la enseñanza Del Padre Al testimonio Del Padre Lo cual es La palabra De Dios Una persona Que va a caminar A ese mundo Del Espíritu Santo Tiene que haber Una decisión En Él Tiene que haber Una decisión Si no hay Esa decisión No tiene posibilidades La persona Puede acercarse Y puede recibir Grandes bendiciones Del Espíritu Santo Y grandes obras Pueden llevarse a cabo Por esa persona Obras que el Espíritu Santo Puede hacer Pero que Él More en esa persona Eso es distinto Porque nosotros Encontramos aquí Voy a leerles Una cita Del mensaje Es en el mensaje Las realidades Infalibles Infalibles Del Dios vivo El párrafo 75 Decía esto La realidad Es infalible Del Dios vivo Ustedes no están Convertidos Hasta que reciban El Espíritu Santo Sea así De decidido Ustedes no están Convertidos Hasta que reciban El Espíritu Santo Porque la Biblia Dice después Que Pedro Había sido salvado Y cientificado Y dado poder Para echar fuera Espíritus inmundos Y para predicar El Evangelio Jesús claramente Le dijo Que Él no estaba Convertido Hasta que recibiera El Espíritu Santo Y Él dijo Después de que Seas convertido Confirma a tus hermanos Eso fue En la noche De la traición Todavía no estaba Convertido Y ningún hombre Está verdaderamente Convertido Hasta que Él Ha sido cambiado Y muerto a sí mismo Y el Espíritu Santo Tenga control De esta persona Y el Espíritu Santo Tenga control De esta persona Ellos No lo quieren hacer Entonces ¿Qué es el mundo Del Espíritu Santo? Es una persona Bajo control De Él El Espíritu Santo No viene a ser Súbditos de nosotros El Espíritu Santo No viene a complacer El mundo De nuestro sentir Del cuerpo De nuestras sensaciones Aún del mundo Del Espíritu El Espíritu Santo Viene a tomar control De nosotros Entonces tenemos Que entender Lo que es ese mundo Es el mundo Donde nosotros Ya no estaremos Libres En un libertinaje Si no estaremos Atados A un liderazgo Y a una jebatura Que nos traerá Un gobierno Para movernos De un mundo De muerte A un mundo De vida De un mundo De tinieblas A un mundo De luz De un mundo De oscuridad Al mundo De luz De un mundo De vida temporal A vida eterna Pero es por liderazgo Es por jefatura Ahora Cuando nosotros Vamos al mundo Del Espíritu Santo Entonces tenemos Que entender Que es lo que Nosotros necesitamos Necesitamos algo A lo cual Estemos atados A lo cual Seamos obedientes A lo cual Seamos sumisos A lo cual Nosotros intentamos Que estamos Súbditos De ello Por eso Jesús Cuando revela Estas cosas Él dice En aquel día Sabréis Que yo no hago Nada de mí mismo Jesús está mostrando Que para nosotros Caminar bajo El liderazgo De la vida eterna Tenemos que tomar Una decisión Una decisión De ser súbditos Una decisión De estar bajo La jefatura Y nada de mí mismo Según me enseñó El Padre Así hablo Por eso Cuando Jesús habló Cuando el Espíritu Santo Vendría Cada uno de vosotros Dijo Él os enseñará Todas las cosas Él entendió Que nosotros Necesitamos enseñanza Y él mismo Se sujetó A la enseñanza Él mismo Se sujetó A la obediencia De la palabra De Dios Ahora no hay otra fuente Que el Espíritu Santo Va a usar Eso tiene que quedar claro No hay otra fuente Que el Espíritu Santo Va a usar Para nuestra enseñanza La Biblia A la luz del mensaje No hay otra fuente Por eso que nosotros Encontramos que Tantos espíritus Vienen en el mundo Hoy en este día Sobre todo en este día Que es el día Del más grande engaño De la apariencia De piedad En su más grande nivel Donde la gente Personifica esas cosas Y pues Hay hermanos El Señor me está revelando Usted ya sabe Que no es el plan de Dios Eso Porque Dios reveló El misterio completo Al séptimo ángel Hizo una obra completa Y luego Dios Hará claro ese mensaje Al pueblo de Dios Entonces hay tanta idea Que corren en la tierra Y la gente lo acepta Pero ¿Por qué lo aceptan? Porque no han tomado Esa decisión Porque una persona Que decide Quiero el Espíritu Santo En mi vida Y entiende Que sin el Espíritu Santo No hay nada en mí Nada lograré Aunque puedo yo Tener muchas realidades Como por ejemplo Tal vez puedo tener Realidades de que De que Haya grandes Grandes obras ¿No? Miremos aquí Creo que es el mensaje De las edades Libro de las edades De la iglesia ¿No? Observe estas cosas Porque queremos El entendimiento claro De eso Es en la edad de Pérgamo En la edad de Pérgamo El párrafo 50 El profeta justamente Va a leer aquí San Mateo 7 ¿No? No todo el que me dice Señor, Señor Entraré en el reino Del cielo De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que esté en los cielos Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor ¿No profetizamos En tu nombre? Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Entonces les declararé Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Luego dice el párrafo 50 Jesús no niega Que ellos hicieron Las grandes obras Que solamente El Espíritu Santo Puede obrar Por medio del hombre Ahora Ese mundo de sanidades De milagros ¿No? De tremendas cosas poderosas El Espíritu Santo Puede obrar A través del hombre Ahora es ahí Donde nosotros Tenemos que tomar Una decisión Decisión ¿Qué es lo que Estamos buscando? Estamos buscando Vea usted Que el Espíritu Santo Puede hacer grandes obras A través de nosotros Es una cosa Pero tener el Espíritu Santo Es otra cosa Recibir el Espíritu Santo Es otra cosa Porque nosotros Nada más podemos buscar Esa vindicación Esa obras poderosas Del Espíritu Santo Entonces ellos dicen San Mateo 7 Le dijeron Hemos echado fuera demonios Hemos hecho milagros Hemos hecho esto Y Jesús Y Jesús Y Jesús no niega Que ellos hicieron Las grandes obras Que solamente El Espíritu Santo Puede obrar Por medio del hombre Pero él si negó Que jamás Los hubiera conocido Ahora dice Estos no eran apóstatas No eran gente Que decía No creo en Dios Pero eran más bien Reprobos Malvados Y blasfemos Es tremendo Como un reprobo Como un malvado Y como un blasfemo Puede manifestarse En él Las grandes obras Del Espíritu Santo Si Porque eran reprobos Y porque Malvados y blasfemos Porque una de las cosas Que es blasfemia Es decir No Que lo que Algo que el Espíritu Santo Hace Decir que no es así No En este caso Ellos están diciendo Ve Que No es La evidencia De que uno tiene Que estar atado A la palabra de Dios Sino que la evidencia De tener al Espíritu Santo Porque ellos tienen Esas grandes manifestaciones Es una gran blasfemia Porque nunca la Biblia Enseña eso Dice Reprobos Malvados Y blasfemos Pero hicieron Grandes obras Del Espíritu Santo Por eso Uno tiene que entender Por la palabra de Dios Podemos entender Claro Podemos nosotros ver Hoy día Que va a haber gente Que va a lograr estas cosas Depende de que estamos buscando Y todas estas cosas Van a pasar también Con el verdadero creyente La diferencia es que El verdadero creyente Si sabe Que eso no es El Espíritu Santo En la persona Que son obras Del Espíritu Santo Por medio de la persona Porque hasta ahí Le permite obrar Porque le llama para eso Lo solicita para eso El Espíritu Santo Solo va a acudir Es tan humilde Tan sencillo Tan simple Que acudirá A la invitación Que cualquier creyente Lo haga Pero hará Lo que solamente El creyente Le pide hacer Es tan bondadoso En este caso Dice Jesús No niega Pero si niega Que los hubiera conocido Estos no eran apóstatas No eran incrédulos Eran reprobos malvados Y blasfemos Porque eran De la simiente De Satanás Ahora Como el Espíritu Santo Va a obrar En la simiente De Satanás Se da cuenta Porque cada ser humano Tiene la misma posibilidad Para cada ser humano La única opción Es el Espíritu Santo En su vida Para cada ser humano Pero terminaron Dice cuando la simiente De Satanás Es colocada En el corazón Del humano Eso es La doctrina De Balaam Y la doctrina De Balaam Solo nos mueve A nada más Vivir una vida De iglesia Ganarse un testimonio Con la iglesia Y no con la palabra De Dios Porque Jesús No está apelando Digo Pregunten a fariseos Pregunten a saduceos Pregunten a la iglesia A ver si yo soy Un hombre errado Él no pidió eso Él dijo Pues vean El testimonio Del padre A ver si Él dice Diferente a lo que yo hago A lo que yo hablo A lo que yo actúo A donde apeló Jesús Y es ahí Donde nosotros Debemos entender Muchas veces Nosotros nada más Buscamos una realidad Para apelar Al testimonio De la iglesia Y eso es bueno Tenemos que tener Un testimonio Con cada creyente Pero con los creyentes Que conocen Y tienen el Espíritu Santo Porque los creyentes Carnales Para ellos Nada más un poquito Que salga de aceite De la mano Ellos ya lo aceptan O alguien hablar en lengua O alguien por ahí Oro por los enfermos Ellos le dan Credibilidad absoluta Pero el creyente Que conoce la palabra Él no se come cualquier cosa Porque él tomó Una decisión Que la voz final Es la palabra de Dios Como Jesús Nada hago de mí mismo No Jesús atado Se da cuenta Jesús Él está revelando Él es la fuente principal Él es el recurso principal Del cual nosotros Podemos absorber En cuanto a la realidad Del mundo de la vida eterna Entonces él dijo Nada hago de mí mismo Ustedes sabrán Nada hago de mí mismo Lo que yo veo hacer Lo que el Padre me enseña Eso hablo Mostrando que está sujeto A la enseñanza Está sujeto A la guianza De la palabra de Dios El mundo del Espíritu Santo Simplemente no se sale Del margen De la palabra de Dios Y aquel que lo tiene Está completamente sujeto Al testimonio del Padre Lo cual es la Biblia No puede ir Diferente a eso Y no puede apelar A otra cosa Él no va a apelar Es que yo esto Es que yo lo otro No tiene otra excusa Lo único que presenta Es la palabra de Dios Ellos no pueden presentar Otra excusa No pueden presentar Otro argumento Se da cuenta Entonces dijo Jesús La diferencia Entre ustedes y yo Es que yo sé De donde vengo Es que yo sé De lo que hablo La diferencia Que ustedes nada más Están apelando A recursos humanos Se juzgan según la carne No han ido No han tomado Nunca tomaron la decisión De caminar el mundo Del Espíritu Santo Y el mundo del Espíritu Santo Es una decisión Una decisión De que la vindicación Que usted está buscando Es la de la palabra de Dios Usted está buscando Ve usted La aprobación De la palabra de Dios Ni la suya Ni la de nadie Entonces Dice Jesús Estos eran las simientes De Satanás Ahora aquí lo explica ¿Por qué? Del párrafo 51 Dice Ahí está la cosa Uno Uno puede reclamar Que alguna manifestación Uno no puede reclamar Que alguna manifestación Sea la evidencia De ser nacido O lleno del Espíritu Hay manifestaciones De que el Espíritu Santo Puede estar obrando Con una persona Pero eso no significa De que él sea nacido O ella sea nacida Del Espíritu Santo Tenga nuevo nacimiento Sea bautizado Con el Espíritu Santo Recuerde Hay grandes manifestaciones Y es ahí donde Mucha gente se engañó Y es ahí donde Mucha gente en el mensaje Ve a veces Han optado por el camino Cuando vea milagros Cuando vea los hospitales Baciándose Ahí creeré Pero es un error Pero es un error grande La fe del creyente No debe estar basada En cuanto a las obras Que el Espíritu Santo Puede hacer A la manifestación Que el Espíritu Santo Puede hacer Porque dice Usted no puede Reclamar Que alguna manifestación Sea la evidencia De ser nacido Lleno del Espíritu Santo Ahora dice el profeta Yo reconozco Yo reconozco Que verdaderas manifestaciones Son evidencia Del Espíritu Santo Obrando grandes cosas Entonces A lo que podemos llegar Que verdaderas manifestaciones Muchas manifestaciones Ve la persona Puede llegar a eso Tremendas manifestaciones Como sanidad Como milagros Y profecías Tremendas manifestaciones Que solo el Espíritu Santo Puede hacer Entonces yo reconozco Que eso puede obrar Grandes cosas Pero no lo suficiente Para la vida eterna Si Entonces Entonces dice Que Verdaderas manifestaciones Son Del Espíritu Santo Obrando grandes cosas Pero no es La evidencia De que el individuo Haya sido Lleno del Espíritu Santo No es la evidencia De que el individuo Haya sido lleno Del Espíritu Santo Entonces nosotros Y eso va a crecer Mientras el tiempo pasa Usted va a ver eso Crecer hermanos Estamos mirando Porque veo en la palabra De Dios esas cosas Y sé que eso va a crecer Porque la gente Se va a ir en pos De manifestaciones Del Espíritu Santo Obrando Grandes cosas Con la gente Tal vez sanidades Milagros Y dones Y profecías Y visiones Y tantas cosas ¿No? Eso es mayoría Personificando ¿No? Pero el profeta Digamos dijo Que son genuinas Manifestaciones Pero esa manifestación Genuina No es ninguna garantía De que ese individuo Sea lleno del Espíritu Santo Esa no es la evidencia De que el individuo Haya sido lleno Del Espíritu Santo Aunque tal individuo Tenga abundancia De dichas manifestaciones ¿Se da cuenta? Entonces cuando nosotros Entendemos ya Por la palabra Dios Primero Cuando la gente Entiende Que si se une Con una iglesia Como dijo Más adelante La edad de Pérgamo Y no recibe El Espíritu Santo Está muerto Entonces ¿Cómo caminar Hacia eso? Nosotros Entendemos Que podemos caminar Avanzar con Dios Y podemos avanzar Hasta tal punto ¿No? Que Podemos operar Estas grandes cosas Y el diablo Beuset Sabe hasta donde Él puede permitirlo Como Faraón dijo Bueno vayan las mujeres Vayan los niños No vayan los niños No vayan las mujeres Vayan solo los varones Y luego empezó Empezó a ceder A ceder Buscando que Moisés Acepte sus propuestas Pero como Moisés Era un profeta Él no aceptó propuestas De Faraón Porque ya tenía La de Dios La instrucción ¿Se da cuenta? Entonces El verdadero creyente Debe entender Que en el camino Yo puedo encontrarme Y voy a encontrarme Con esas propuestas Porque lo encontramos Aquí en la Biblia ¿No? O sea Le damos un poquito Para que usted vea Que hasta esas propuestas De esas grandes evidencias ¿No? De esas grandes manifestaciones Del Espíritu Santo Obrando en la persona No es algo En lo que debiéramos confiarnos Ahora es algo genuino Que nosotros necesitamos Necesitamos operar Esas dones Por mucho Por necesidad De nuestros hermanos ¿Ve? Pero No vamos a quedarnos ahí Nuestra confianza Porque hay necesidad De sanidad Hay necesidad De milagros Hay necesidad De todo ello Pero eso no es La evidencia ¿Ve? Vamos a leer el mensaje El tiempo de la ciega El párrafo 211 El tiempo de la ciega Párrafo 211 Para que usted vea Estos puntos Porque nosotros Como dijimos No podemos nosotros Y es uno de los temas Que el diablo Va a trabajar arduamente Para que el cristianismo En el tiempo del fin No le ponga atención A este tema Del Espíritu Santo Para que piense Sí, además por fe Creo que lo tengo ya Tú solo créelo Aunque no lo entiendas Créelo, créelo Y va a haber ese bombardeo Va a haber ese bombardeo Del enemigo Va a haber ese lenguaje Errado Pero recuerde Que no podemos recibir Lo que nosotros No entendemos Porque ¿Cómo podemos recibir Algo que no sabemos? Dios no puede aprovecharse De la ignorancia Del pueblo A Roma le gusta Tener la gente ignorante Para aprovecharse de ello Pero no a Dios ¿Sí? Por eso Jesús Buscó que ellos Salgan fuera de la ignorancia El mensaje El tiempo de la ciega El párrafo 211 211 del párrafo El tiempo de la ciega Dice sí 211 ¿Qué hay? Hay un poquito Del estilo mundano Dentro de usted Cosas cerradas Tratando de actuar Solo un poquito De las otras iglesias Ahí exactamente Donde Israel Entró en problema ¿No? Ahí es donde Ellos murieron Y ahí es donde Adán entró en problema Ahí es donde Todo el resto de ellos Entraron en problema Entonces cuando nosotros Empezamos a mezclar Solo un poquito A copiar de las cosas Del mundo Y a no considerar ¿No? La palabra de Dios Como el absoluto Entonces ahí es donde La gente muere Pero vamos a decir Dice que esta gente Decidiera No, no, no No quiero nada De las cosas del mundo No quiero nada De las cosas De la religión De la iglesia Ahí es donde Todo el resto Entraron en problemas Solo una palabra Eso es todo lo que Se requiere Solo un punto Un potaje mezclado Con el mundo Algo del mundo Algo de Joligo Algo de la iglesia O algo de los teólogos ¿Y qué es lo que usted tiene? Fíjense Pero si Satanás Falla aquí Falla en hacerlos Una iglesia mundana ¿No? Una iglesia que nada más Está mirando Como las demás actúan Porque es una plaga Cada una mira Como la de otra actúa Y si usted le dice algo Pero como fulano Iglesia también lo hace Y como fulano pastor Se da cuenta Ellos no apelan Pero el que tiene El Espíritu Santo No dice como fulano El lenguaje del que tiene El Espíritu Santo Es como Jesús dijo El testimonio del Padre Él apeló al testimonio Del Padre Al testimonio de la Biblia Entonces nosotros Podemos darnos cuenta A qué apelamos ¿Ve? Porque nosotros Vivimos en un mundo Donde la mediocridad ¿No? Se ha hecho un estilo De vida Y como que es algo raro Ya que se cuestione eso Donde las cosas mal hechas Son una forma de vivir Cuando se cuestiona eso Rápidamente uno dice ¿Y como fulano? ¿Y como fulano? ¿Se da cuenta? Pero vamos a decir Que la gente avance en eso Dice el profeta Y dice no, no, no Yo quiero las cosas Como debe ser Y la gente se eleva más alto Ya no quieren estar mirando El ejemplo Del que está a su costado Porque la vida cristiana No se camina mirando A los costados Se camina mirando El objetivo principal Y ese es Jesucristo Pero digamos Que la persona dice Avanza hasta ahí Fíjense Barrafo 212 Si Satanás falla aquí Él tratará Su segunda treta Si no los puede hacer A que la gente Mezcle un poco del mundo Y un poco de iglesia Y llegó a ser normal hoy Es triste Porque tanto argumento Piénselo Muchos buscando Es que el profeta También tenía un deporte Es que es de esto Es que lo otro Hermanos Falta tanto tiempo Para trabajar en la vida cristiana Pues que algunos dicen Es que no sabemos ya Qué más hacer Hay que entretenerse un poco Hay que hacer lo otro Hay que hacer aquello Y la gente busca sus distracciones Porque supuestamente Le sobra tiempo En las cosas de Dios Pero cuando usted entra A la verdad de la palabra Dios se da cuenta Que nos falta tiempo Y es glorioso Cada vez que uno Pues entra a esa realidad Pero Pero digamos que la gente avanza Avanza más allá Estamos viendo de gente Que no se quedó En ese primer ataque del diablo Porque el primer ataque de Satanás Es que la gente Haga una iglesia Una vida mezclada Pero digamos que no Entra ahí Entonces dice El segundo ataque ¿De qué se trata? Dice el segundo ataque Él tratará Dice entonces Él tratará su segunda treta En ustedes Para que duden la palabra Buscar sembrar Su duda con la palabra de Dios Si no puede hacerlos mundanos Buscará hacerles gente Que no tiene fe absoluta En la palabra de Dios ¿De qué manera lo hará? Para que vayan al seminario O para que vayan Y consulten al hombre Que consulten a los líderes ¿Se da cuenta? Que aparten su mirada Hacia el hombre Hacia los líderes Hacia el mundo De los educados En los seminarios Porque el hombre Nunca va a repartir fe El hombre está Ve usted diseñado Para operar Bajo sujeción No para ser líder No para ser Ve usted El jefe del pueblo de Dios En cuanto a la fe No Cada uno necesitamos La opinión de Cristo ¿Ve? La aprobación De la palabra de Dios Pero dice ¿Qué es la segunda ataque? Para que duden la palabra de Dios Y vayan al seminario Él tratará La siguiente treta Y aquí es donde Ustedes deben ser Muy cuidadosos ¿Ve? Entonces La siguiente treta Que empieza a buscar Que la gente Tenga confianza En lo que el hombre dice En la prudencia del hombre En la sabiduría del hombre Recuerde Miremos las tres cosas Para evitar Que la gente Vaya al mundo Del Espíritu Santo Son tres cosas La primera Ni bien usted acepta La palabra de Dios Acepta ser cristiano La primera Buscará que usted No se aparte Completamente De todo lo que es Fuera de la palabra de Dios Si puede lograr En la forma de vestir Si puede lograr En sus hábitos En sus modas Si puede lograr En sus vanidades En cada cosa Que la haya Bien Pero vamos a decir Si la gente se le va O más que eso El segundo ataque Es lograr Que usted no tenga Certeza en la palabra De Dios Que usted no tenga Precisión Confianza absoluta En la palabra de Dios Que esté mirando La interpretación Del hombre Que esté escuchando Lo que el hombre dice De ello Y es tan tremendo Que vamos a leer Aquí en En Perdón Proverbios Capítulo 28 Proverbios capítulo 28 Dice el versículo 25 El altivo de ánimo Suscita contiendas El altivo de ánimo No va a poder Vivir en ese mundo De paz La soberbia Lo va a llevar Si no puede Suscitar contiendas Afuera Él estará dentro De él Siempre con luchas Con contiendas Lo que se llama Hoy hermano No sé Tengo un problemita Siempre él va a estar Con sus conflictos Internos Pues Si es que Avanzó un poco Si no avanzó un poco Hasta va a tener conflictos Siempre afuera Con los demás Pero la altivez Nos hace no llegar A ese mundo Donde uno haya Satisfacción En lo que está haciendo Dice más El que confía En Jehová Prosperará ¿No? Se da cuenta Que ningún altivo Puede poner su confianza En la palabra de Dios Ahora ¿Qué usa Satanás Para que la gente Pueda perder su confianza En la palabra de Dios? La altivez La altivez Siempre recurrirá A lo que dice el hombre Siempre recurrirá A justificar Su testimonio Con lo que dicen Los demás O con lo que él siente Por eso Dice aquí el 26 El que confía En su propio corazón Observe El que confía En su propio corazón Es necio O sea No puede usted Tener fe en Dios Y todavía creer En su propia sinceridad En su propia prudencia En su propio corazón Más el que camina En sabiduría Será librado Será librado ¿De qué? De la confianza En uno mismo Será librado Porque Satanás Sabe cómo atrapar Al ser humano Son leyes Él sabe cómo Detenerlo Cómo tenerlo atado Él sabe cómo Lograr eso Hacer que la gente Confíe en su propio corazón Hacer que la gente No tenga confianza Absoluta en la palabra de Dios Por eso que la gente No estudia Por eso que la gente No lee desesperadamente Por conocer la palabra de Dios ¿Por qué? Porque no tiene ningún interés De basar su confianza En la palabra de Dios ¿Por qué? Porque algo les hace Confiar ya en lo que ellos Saben, en lo que ellos son En lo que ellos hacen Porque si la gente Dice será librada Si entraría la sabiduría Y entendiera por la sabiduría La consecuencia De confianza en uno mismo Entonces sería librado De ese gran De esa gran red Que es el segundo ataque Del diablo Para evitar que la gente Llegue al Espíritu Santo El segundo ataque De Satanás Porque el diablo sabe Para tener A la persona Atada Para tenerlo Poderosamente Derrotada Él tiene que lograr eso Hacer que la gente Confía en su propia Prudencia Observe Dice Libran Buscando que la gente No esté atada A la confianza En la palabra de Dios Voy a leer el capítulo 3 De Proverbios El capítulo 3 De Proverbios El tiempo está pasando Hermano Y en esta hora Se requiere Mucho interés En conocer El objetivo Que Dios tiene Para con el ser humano Nosotros tenemos Las advertencias De la Biblia Que pues Sería tan engañoso El tiempo Que mucha gente Se perdería La opción de rapto Para todos Está disponible Lo mismo El punto es Que pues La mayoría De la gente Prefiere Optar Por aquello Que no parece malo Por eso dice Solo la sabiduría Va a darnos El entendimiento De las cosas Que son De las cosas Que se requieren Solo la sabiduría De Dios ¿Ve? ¿Y cómo Y cómo va a suceder esto? Miramos Proverbios 3 ¿Ve? Habíamos visto Que solo la sabiduría Dice lo librará De que la gente Esté confiando En su propio corazón ¿Por qué? Porque lo llevó A confiar en él mismo La soberbia La altivez Y eso siempre lo hará Una persona Que tiene conflictos Él no puede andar Paz Él siempre está Con dudas Él siempre Haya contradicciones Él siempre está Un tiempo bien Un tiempo mal Él siempre vive Una vida conflictiva Dentro del mismo Y eso muchas veces Sale afuera también Pero es por la altivez Y esa altivez Lo lleva a confiar En su propio corazón Y de esa manera ¿Ve usted? Va a perecer Entra a la actitud De un necio ¿Qué hace un necio? Para él no hay Dios Dice el salmista Para el necio Entonces ¿Por qué? Dice ¿Cómo lo logra Satanás? Haciendo que él confíe En su propio corazón En su propia prudencia ¿Por qué una vez Que la gente confía en eso? Porque nosotros No podemos caminar En esta tierra Basándonos en nada Tenemos que entender En que cada día En que basarnos Las cosas que hacemos Sobre todo en la vida cristiana Como afrontamos La vida cristiana Tenemos que nosotros Entender en que Lo estamos basando Cuando la soberbia sube Poco interés tenemos En conocer la palabra de Dios Para saber Si estamos haciendo Como ella dice Nada más Vamos y le decimos Hermano ¿Usted qué dice? Entonces la gente camina El pastor me ha dicho así Confiando en el hombre Cuando tenemos advertencias De la Biblia Maldito el que confía En el hombre ¿No? Pero no dice hermanos Que él es un siervo de Dios ¿Quién te garantiza Que lo es? ¿Conoces la Biblia Para probarlo? Porque la Biblia nos dice No creas a todo espíritu Hay que probar A todo espíritu Pero la soberbia Nos hace que nosotros Confiemos en nuestro propio corazón Y cuando alguien Confía en su propio corazón Entonces va a acudir A la confianza En su prójimo Porque de ahí cayó el hombre De confiar en Dios A confiar en su prójimo Y cuando uno confía En sí mismo Y no en la sabiduría De la palabra de Dios Las consecuencias son terribles Todo este mundo Solo es consecuencia de eso Satanás no tiene poder Porque la Biblia No muestra eso No tiene más poder Que el ser humano Y no tiene ningún poder Para atar a la persona Pero él trabaja astutamente Haciendo que la persona misma Se autodestruya ¿Se acuerdan que Balaam Por más que hizo Sus lanzosos misiles De todo lado No pudo Ni uno alcanzarlo Ni movió al campamento Entonces él trabajó Para que la gente Se haga daño Por eso la doctrina De Balaam ¿En qué se basa? En que la gente Se llame cristiano Y camine como cristiano Pero sin llegar A la realidad Del Espíritu Santo ¿Cómo usa? Tres ataques Porque no era el ataque De Balaam Era el ataque del diablo Tres ataques La primera Mezclarlo Como los hizo allá Se mezclaron Entre Moabitas Madianitas E Israel Una adoración falsa Entonces aquí La gente muchas veces Más mezcla Y saben que están mal Pero no pueden Ellos separar Lo que es de César César Y lo que es de Dios A Dios Uno tiene que separar Las cosas Y sobre todo Hoy teniendo las leyes Que nos apoyan a eso Ustedes dicen Que me obligan en la escuela Que me obligan a esto No Las leyes de esta tierra Dios ha permitido Que en este tiempo Estén todas esas cosas disponibles Las leyes de esta tierra Dicen que lo primero Que se garantice Que el Estado garantice Libertad de religión Y no debe Usted Eso Atacarse No debe Las leyes apoyan eso Entonces Pero el diablo busca Que la gente Busque excusas Para el que quiere Hoy día vivir la vida cristiana Puede vivirlo Porque todo Está a su favor Hasta las leyes Cuando dos mil años No estaba Que ley estaba a favor Del pueblo de Dios Pero ahora hasta las leyes La única manera Dice que pueden obligar Al cristiano Que deje Su adoración Es cuando lo que Él está haciendo Altera la paz pública Está causando Ve usted Una revolución Por ahí Haciendo que la gente Se acabe con la paz Y tantas cosas No Mientras tanto no De cada constitución De cada estado Habla eso Pero cuando uno No entra al mundo De lo que es la humildad Que vivió Jesús Busca esas excusas Y aquí es donde dice Proverbios capítulo 3 Desde el versículo 5 Vamos a leer Dice Fíjate De Jehová Observe De todo tu corazón O sea confía en Él Deposita tu Confiarse en Él Pero de todo corazón No te apoyes Observe En tu propia prudencia Son dos cosas Dos mundos diferentes O usted Y usted En este día Y en esta hora Hasta aquí Usted ha vivido Confiando de todo corazón En la palabra de Dios O en su propia prudencia Cuando usted camina En su propia prudencia Camina En algunas cosas Confiando en la palabra de Dios Y en otras cosas No es cuando la persona Camina en su propia prudencia En su propia prudencia En algunas cosas Le crea la palabra de Dios En otras cosas Le crea el hombre En otras cosas Le crea su propio corazón Así es el hombre Que camina afuera de Dios Pero el que camina En Dios Entonces No se apoya En su propia prudencia De todo corazón Es la palabra de Dios O absoluto Y usted y yo Debemos ser sinceros Y examinarnos Como hemos caminado Hasta aquí ¿Por qué? Por eso es que No tenemos desesperación En conocer la palabra de Dios Porque no tenemos Ningún interés Que de todo corazón Estemos confiándonos O apoyándonos Y guiándonos Por la palabra de Dios Pero tenemos que entender Si vamos a entrar Al mundo del Espíritu Santo Y si queremos El Espíritu Santo En nosotros Jesús es la clave Y a nada hago De mí mismo ¿Sí? Simplemente Júzguenme Y examinenme Si el testimonio Del Padre Yo no estoy Obedeciéndolo Entonces dice Vídate de todo corazón No te puedes De tu propia prudencia Escucha Reconócelo En algunas partes De tus caminos O para ir a la iglesia Solamente Reconócelo En todos tus caminos Y eso es lo que pasa Con muchos creyentes Ay hermano Muchos creyentes Por eso le digo No se confíe usted No se confíe hermanos Esta es la hora Donde no debe confiarse En los tremendos esfuerzos Que usted hace Esfuerzos para viajar Esfuerzos para ayudar A apoyar reuniones Esfuerzos para transmisión Esfuerzos para hospedar Esfuerzos para Compartir alimentos Y los unos con los otros Son grandes cosas Pero vigile Si en todo el vivir cristiano Usted está haciendo Las cosas como La palabra de Dios dice Porque todo será vano Si es que Si es que Uno No toma Esta decisión Principal De que De ahí Lo que A lo que uno va a apelar Será siempre La palabra de Dios Jesús apela No El apoyo que A lo cual Él apela Es la palabra de Dios El testimonio Del padre No Entonces Nos damos cuenta Reconócelo En todos tus caminos Eso lo tiene que buscar Usted hermanos Hay cosas naturales Hay cosas personales Que no vamos a decirlo Desde el púlpito Porque usted tiene que Que ver con usted Y Dios Nada más Tiene que ver con usted Y Dios Entonces Pero eso es el interés Que cada uno tenga Porque muchos Muchos de nosotros Podemos tener Y podemos llegar A reconocerlo Tal vez en el 80% Pero aquí dice Reconócelo En todos tus caminos Y sabes que Entonces Él enderezará Tus veredas ¿Por qué? Porque cada cosa Aterrada Cuando lo reconozco En esto Él me endereza ahí Cuando lo reconozco En lo otro Me endereza ahí Cuando lo reconozco Todo aquello En lo que yo lo reconozco Y busque el consejo De la palabra de Dios Ahí Él me va a poner En orden Cómo son las cosas Luego dice No seas sabio En tu propia opinión Deme a Jehová Y apártate del mal ¿Qué gano con eso? Escucha esto Porque será Medicina A tu cuerpo Y refrigerio Para tus huesos ¿Por qué vienen Las consecuencias? Todas las consecuencias Vienen ¿Se da cuenta? Todo el mundo De enfermedades Todo el mundo Trae consecuencia Cuando una persona No decide apoyarse En la palabra de Dios Eso trae consecuencias Toda enfermedad Toda desgracia Que le sucede Al ser humano Es por apoyarse A su propia prudez Es por no ir A la palabra de Dios Es por no examinar Sus caminos Con la palabra de Dios Por eso es las consecuencias Es por tomar decisiones Y decir Yo lo voy a hacer De esta manera De esta manera Y la soberbia No se eleva Llamarnos cristianos Pero hacer las cosas En una de algunas Digo lo que la palabra Dios dice y hace En otras Lo voy a hacer De esta manera Y cada uno se apoya No consulta La palabra de Dios No la examina Consecuencias Pero si tú Un hace esto Y se apoya Con la palabra de Dios En todo su camino Dice Será medicina A tu cuerpo Hermanos Mejor que cualquier Medicamento Definitivamente Es lograr trabajar Y conocer La palabra de Dios Hasta Que podamos nosotros Lograr Poner nuestra confianza En ella ¿Se da cuenta? El refrigerio Para todos tus huesos Esa es la palabra De Dios Por eso Cuando nosotros Miramos aquí Podemos ver ¿No? Como Satanás Dice Buscaba ¿Qué es lo que Buscaba hacer? El segundo ataque ¿Qué era? Buscar que la persona No tenga confianza Absoluta En la palabra De Dios Él le dirá Esto y esto Pero esto no Él va a buscar ¿De dónde cree Que vienen los pensamientos? Para en ciertas cosas No hacerlo Como la palabra De Dios dice Unos en una cosa Otros en otra cosa ¿Sí? Unos administran Las cosas Pero hermanos Los que se van En el rapto A todos los encontrarán Administrando cada día De sus vidas Como la palabra De Dios lo declaró Hay gente muy buena Gente muy bondadosa Gente que hoy Trabaja en los servicios Gente que viaja Gente que se esfuerza Gente que crea atmósfera Gente que invierte su tiempo ¿Ve? Para viajar Y hacen esfuerzos Pero ¿sabe? Todavía confían En muchas cosas En su propia prudencia Porque no han entendido Que uno tiene que reconocer A Dios En todos sus caminos En todo lo que uno hace En todo lo que decide ¿Y sabe por qué? Lo hacen así Muchos porque no lo conocen Otros porque han decidido Que así es Sin ir a la palabra De Dios Sin buscar en la palabra De Dios La respuesta sincera Para ello Porque de eso Va a depender De eso trae consecuencias Cuando mi confianza No es absoluta Yo me gano problemas Hasta en mi salud ¿Se da cuenta? Yo me gano problemas Porque yo puede Haber avanzado Yo puede haber avanzado En muchas cosas Pero si el diablo Me golpea Significa que todavía Hay cosas que no he sacado Significa que todavía Hay cosas que yo estoy Haciendo en mi propia Prudencia Con razón David Te aclamaba Y decía Señor Líbrame de pecados Ocultos Cuando yo entiendo Que el problema En mi es falta De sabiduría Para saber No alinearme Una parte Con la palabra De Dios Todo, todo Mi caminar Reconocer a Dios En todos mis caminos Entonces Buscaré Más El entendimiento Para que la palabra De Dios Sea el absoluto En mi hablar Y mi pensar Y mi actuar Y eso se requiere Que humildad La soberbia No lo puede hacer Pero la soberbia Va a buscar otras excusas Pero la humildad Va a entender Esto es verdad Por eso dice Si el de Satanás No puede hacerlo A usted un mundano Y nosotros entendemos Que muchos de los hermanos Aquí han avanzado Más allá de esa primera realidad Muchos jóvenes Mucha gente valiente Esforzada Hermanos Pero la falta de humildad Les hace todavía Sobrepasar Muchas verdades De la palabra de Dios Recuerde Dios no va a ir Detrás de usted A decirle Estás mal en esto Estás mal en esto Dios no va a ir Detrás de usted Usted dice Reconócelo Tú reconocelo Tú reconocelo En todos tus caminos Entra a la palabra de Dios Para saber Cómo administrar Cada área de tu vida Porque el problema Está en nosotros Que lo que pasa Ahí afuera El que afuera Alguien es rebelde Afuera alguien No quiere obedecer a Dios Hermanos Usted no va a cosechar Por ello Ahora si tiene La posibilidad de hablar Usted está tan listo Y preparado Para hablarles a ellos Verdades que los ayuden Pero no va a responder Por sus acciones Salvo que tampoco Conozca la palabra de Dios Y no pueda ayudarnos Pero nosotros Vamos a cosechar Lo que nosotros Sembramos Porque nosotros Por eso yo digo Hermanos Estamos en un día Ve usted Tan poderoso Porque el engaño Tiene límites Es el engaño desvergonzado Donde teníamos las cosas Mezcladas Todos mundanos Nos paganos Ignorantes Dios nos sacó De ahí Es la primera fase Que Satanás Hace sus ataques Para hacernos Una iglesia Mezclada con el mundo Que evidencias naturales Ve usted Se ven Vestima enterrada Y moda Y toda esa cosa Pero si van Más allá de eso El segundo ataque Para evitar Que la gente Tenga el Espíritu Santo Que es Es esa oferta Es el logro Que Satanás Quiere Busca hacerlo De usted Incrédulo Aunque sea Una cosa De la palabra Entonces trae Consecuencias Dios lo ha hecho así Que eso tenga Consecuencias Para que de esa manera Oye ¿Qué me pasa? Tal vez cansancio O enfermedad Lo que sea Tengo que entender Algo todavía está mal En mí Entonces más desesperadamente Voy a entrar a la palabra De Dios Para que descubra La palabra de Dios Donde más estoy errado Donde más estoy haciendo Las cosas basadas En mi propia prudencia Si eso no pasara Si eso no pasara Entonces uno estuviera Oh confiadísimo Pero pasa Tiene efecto Me va mal en esto En otra cosa Y en otra cosa Entonces tengo que decir Espera Hay un alto Eso significa Que yo No estoy haciendo Las cosas bien Algo estoy haciendo mal Seguro que no lo sé Entonces debo amar Saber La sabiduría Para conocer La palabra de Dios Para administrar Las cosas Conforme a la palabra De Dios Porque Satanás Trabaja Buscando Obstaculizar El camino Hacia el Espíritu Santo De la persona Y debemos nosotros Ser sinceros En esta hora Porque debe doler Volvernos en el corazón Los días pasan No queremos hermanos Podemos nosotros Volvernos tan altivos Y tan soberbios Y pensar Que por el esfuerzo Y recuerde Por eso les leí Que grandes dones Grandes manifestaciones Sobrenaturales ¿Acaso no es el Espíritu Santo Moviendo hermanos? Viajando Haciendo los cultos Congregándose La transmisión en directo Muchos Muchos Es el Espíritu Santo Moviéndose en ellos Pero esas obras No significan Que la persona Sea llena del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque el que camina En su prudencia Él si confía En muchas cosas De la palabra de Dios Pero no en todo Y él es consciente Y muchos lo saben Muchos categorámicamente Lo saben Saben que están confiando Ciertas cosas En la palabra de Dios Pero no todo ¿Cómo lograr Satanás? Que nosotros recurramos Nada más A lo que dice el hombre Pero nos volvemos ¿Qué? Perezosos Ociosos Para nosotros De una manera personal Conocer la palabra de Dios Porque si no conocemos La palabra de Dios Sin la palabra de Dios No podemos ser lavados En cada cosa errada No podemos ser libertados En cada cosa errada Por eso decía Reconócelo a Dios En todos tus caminos Y él enderezará tus veredas Nadie más No el hombre Él enderezará tus veredas Pero reconocelo En otras palabras Entiende Cómo Cómo dice la palabra de Dios En cada área De nuestras vidas Nosotros buscamos excusas Pero debemos nosotros Ser sinceros Debemos nosotros Sincerarnos con Dios ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Qué don tengo? ¿Qué puedo servir a Dios? ¿Ve? Y luego no mirar Las excusas para ellos Simplemente entender Que si algo no me sale bien Es porque algo Dios me está mostrando Que estoy mal ¿Sí? Pero cuando uno es orgulloso Es soberbio A la primera obstáculo Dios no quiere que lo haga Por eso me puse Pequeña piedra ahí ¿Sí? La soberbia nos hace así Porque la soberbia Dice No, no pues Es como alguien llega a trabajar Tarde Y usted le dice Oye, muy tarde Ah, entonces me voy ¿No? Entonces no hay que decirle nada Porque rápido se resiente Pero en el mundo de Dios ¿Quién pierde? No, Él Nosotros perdemos Porque nosotros somos Los necesitados No nos conviene ser Un montón de resentidos Un montón de arrogantes ¿Ve? Nos conviene ser como Cristo El que sí tenía El Espíritu Santo Él dijo Si quieren Después que yo me vaya Ustedes van a examinar Porque el Espíritu Santo Va a estar suelto Y va a traer entendimiento Y ustedes van a ver Que soy el que yo digo que soy ¿Ve? Y luego Dijo Va a mostrar Que yo no hice nada De mí mismo Lo que yo veo Hacer al Padre Eso hago Jesús Ha dado eso Entonces ¿Pero cuál es El segundo ataque? Oh hermanos Buscar que la fe Su fe suya En la palabra de Dios No sea absoluta Por eso el profeta Por eso el profeta decía Obediencia total A la palabra de Dios Le dará de chorar Señal ¿Y cómo va a tener Obediencia total Si no la conoce? No espere Que en cada área Van a venir a decirse Los hermanos Hay cosas que son personales Hay cosas que son íntimas Entre usted y Dios ¿Sí? Hay cosas que nada más Tiene que ver Dios y usted Y usted lo puede administrar Como usted quiera Si usted quiere Puede ser sincero Puede ser honesto Deshonesto Pero hermano Usted es el que gana Usted es el que pierde Pero cuando yo veo Tanto esfuerzo En cada hermano A veces nos encontramos Por los terminales O por los aeropuertos Hermanos viajando Esforzándose Eso conmueve Nuestro corazón Porque sabemos Que va a terminar ¿No? Y miramos la vida De los hermanos Y nos damos cuenta Que hay cosas Que aún los atan Pero Dios no va a ir Detrás de usted Dios no va a ir Detrás de usted Y decir Ey ey ven ven Te va a corregir en algo Es usted que tiene que Reconocerlo en todos Sus caminos No dice Dios te va a hacer Reconocerlo en todos Sus caminos Así no dice Dice reconocelo En todos tus caminos Es cuán hambriento Y cuán cediendo Esté usted De que el control Y el liderazgo De la palabra de Dios Sea absoluto Y no su vida Porque usted puede Linearse en cierta parte Y va a tener bendiciones Y va a tener logros Pero no es el Espíritu Santo Si en el Espíritu Santo Ya leímos Que la persona sigue perdida No es cristiano No está convertido No hay forma De que tenga vida eterna No puede irse en un rapto No puede lograr nada ¿Se da cuenta? Solo son logros Nada más Y como testimonio Para la iglesia Porque fariseos Y saduceos Tenían un testimonio Con la gente Buenas personas Ayudaban Y consejeros Y buena reputación Y confianza De sus súbditos Pero no tenían nada De la vida de Dios ¿Por qué? Ciertas cosas Nada más De la palabra de Dios Confiaron Además lo añadieron Su propia prudencia Sus dogmas Sus ideas Y nosotros podemos Criticar de una manera General un predicador De repente Una iglesia Pero aquí La lucha Es individual Es una búsqueda Personal Que usted aproveche Día a día Su relación Con la palabra De Dios ¿Ve? Como hablábamos hermano ¿Ve usted? Si solamente El ser humano No es honesto Porque si fuera honesto Y sacara Sus dos horas Veintitantos minutos Que es el tiempo De su tiempo diario Y dejara Que la palabra de Dios Porque Dios Hablándole Es la palabra de Dios Siquiera Todos los días Es imposible Que la persona Este así Pero ni en eso Somos honestos Como debe ser ¿Ve? Entonces uno ¿Cómo puede Dios trabajar con uno? Porque la honestidad Para con Dios Usted la tiene que manejar Y cuando vemos Este esfuerzo Que hay en cada hermano Este sacrificio Que hay en cada hermano Eso nos conmueve Porque no queremos Ver lo que sea vano Pero recuerde Que no nos entra La soberbia Yo hago bastantes cosas ¿Cuánto me gasté Yendo aquí Yendo allá Y ayuden esto Y ayuden lo otro Y ayuden lo otro Si hermano Si Pero el Espíritu Santo Es más que eso Uno puede haber pasado Yo no quiero nada De cosa mundana Yo no quiero Puede haber pasado La primera fase Del ataque del enemigo Por eso que no nos entramos ahí Porque entendemos Que un humano Rápidamente nos damos cuenta Que no hay nada Que mezclar con el mundo No hay esas modas Y todas esas cosas No nos conviene mezclar Y hacer una iglesia híbrida En cuanto a nuestro carácter En cuanto A la vestimenta O a las costumbres De como uno hace las cosas No nos conviene Si Pero En este segundo ataque Nos damos cuenta Cuanta cosa tremenda Hay aquí ¿Ve? ¿Cómo puede trabajar El enemigo De esta manera? ¿No? Porque la persona Cuando entra en la soberbia Se ciega Cuando uno es soberbio Se ciega A ciertas áreas A ciertas áreas En su vida Y Satanás Conoce muy bien Satanás Le conoce más De lo que usted Se conoce a usted Porque desde niño Trabajó con nosotros Y empezó a colocar Ciertas cosas Nos entrenó Para hacer caso A nuestros sentidos Para enseñarnos Apoyarnos En nuestra propia prudencia Para que de esa manera Puede enfermarnos De esa manera Puede traernos desgracia Solo de esa manera Cuando la persona Se libera completamente De confiar en sí mismo Él está libre Según la Biblia Según la Biblia Que no miente De toda enfermedad De todas las cosas Esa es la Biblia Por eso Pablo mismo Enseñó Dijo que todas las enfermedades Que él tenía Era porque Por la grande revelación Que tenía Siempre dice Le visitaba un poquito A ese espíritu De soberbia Y de altivez Entonces rápido Viene un mensajero De Satanás Dice que Dios mismo La autorizó Para que golpee Esas cosas Él está mostrando ¿Por qué vienen las cosas? ¿No? Ahora pues Él tenía demasiado Piénsalo Su instrucción De recibir en el cielo Pero hermanos Nosotros de que tenemos Para estar soberbios Debiéramos estar desesperados Conociendo la palabra de Dios Para saber cómo hacerlo Ya que hemos dado un paso Que podamos decidir Queremos el 100 o nada Si ya estamos Si ya estamos caminando Como cristianos Pues entonces Hay que hacer bien Lo que hacemos Y ya lo estamos haciendo Ya que lo estamos haciendo Pues entonces Hagámoslo 100% bueno Para disfrutarlo No para estar en conflicto Entre nosotros No para estar en problema Entre nosotros Porque si todas esas cosas Hacen la soberbia Ya que tomamos lesión Como cristianos Pues disfrutémoslo Entonces En su totalidad Trabajemos en toda La dimensión Del cristianismo ¿Se da cuenta? Pero ahí está Ve usted Este poder Del enemigo Este poder adversario ¿Para qué? Para desviar La atención De la gente Fuera de esa realidad Entonces La gente Se esfuerza En muchas cosas Y hace grandes logros Grandes obras Que solo el Espíritu Santo Puede hacer La carga Porque unos conozcan La palabra de Dios Y mucha gente Lo tiene Nosotros encontramos Gente que tiene interés De que la palabra de Dios Avance Pero en las cosas naturales No Son otros Son otros Otros en lo natural Y uno lo critica Al otro Uno dice Haces cosas Pero no tienes la palabra Y el otro dice Tienes la palabra Pero no haces nada Entonces uno dice Oh tú no viajas Yo viajo Tú viajas Pero no haces esto Yo hago esto Y tú no viajas Y tú viajas Pero no haces esto Y el otro dice Ve Yo viajo Pero tú No viajas Y cada uno Se confía en lo que hace Porque cada uno Dice está bien Él viajará Pero yo hago esto Y él no hace esto Y eso nos hace reposar Pero si fuéramos humildes Entendiéramos Ese hermano Que tiene algo Que la Biblia dice Y yo todavía no lo tengo Yo debo aprender Como mi hermano Entonces debo aprender Lo que él tiene A mí me falta Porque toda la plenitud De Dios Ya está en su iglesia Todo lo que está repartido Unos tienen una cosa Que a usted le falta El otro tiene Lo que a usted le falta El otro tiene otra cosa El otro tiene otra cosa Cada uno No estamos haciendo Las mismas cosas Pero a cada uno Dios le soltó algo En lo cual Él lo ata como cristiano Ve Y camina Hacia esa realidad Del Espíritu Santo Pero Si nosotros Empezáramos a aprender eso Porque nada más Nosotros apoyamos Y juzgamos Lo que tenemos Nada más eso Evaluamos Pero si empezáramos A evaluar Lo que otros tiene Y que yo todavía No lo tengo Pero entramos Muchas veces En la soberbia Es que él es él Y yo soy yo No Es que él es así Dios ha sido ahí A mí me ha hecho Diferente La soberbia Nos hace confiar En nuestra propia Prudencia Admiro Cuando uno junta Todo lo que tiene Cada hermano Cuando uno junta Lo que tiene Cada creyente Y nos damos cuenta Que en la plenitud De Dios Está moviéndose Pero porque Cada uno aporta Su partecita Que Dios le dio Pero si fuéramos Más humildes Empezáramos yo A sumar Dentro de mí Mirar el carácter De algunos La actitud de otros La forma de presentar La palabra de otros La forma de actuar La carga que tienen otros La responsabilidad Mucha gente Tiene responsabilidad Por lo natural Pero no se les amanece De tener responsabilidad Por lo espiritual ¿Por qué? Rápido viene el diablo Y dice Mira el otro En espiritual Y nada hace Por lo natural Y el otro Solo por lo espiritual Mira ese es Solo natural Y nada lo hace Lo espiritual Y cada uno Busca defender su puesto Cuando debiéramos Ser humildes Y lo que tú tienes Me falta Y lo que yo tengo Entonces voy a buscar Juntarme un poco contigo Para aprender Cómo administrar eso Porque eso no va a ser Por magia No es por una decisión simple Es por compañerismo Es por influencia Porque aves de mismo Plumaje se juntan Entonces yo me junto Con aquello Que yo sé que me falta Pero lo necesito Si la gente se junta Y empieza a tener Hábitos cerrados Entonces yo quiero Sus hábitos correctos Que Dios ya colocó En unos colocó Una cosa En otros otra cosa En otros otra cosa Si vamos a caminar Al mundo del Espíritu Santo El mundo del Espíritu Santo No va a venir a sellar Cuando hacemos la cosa bien Solo en una cosa De que vale Que en la construcción De la casa Nada más hacemos Un cuarto bien Y todo lo demás Un desastre No, todo Tiene que estar bien hecho Si no No nos van a pagar Si trabajamos en ello Se requiere Mucha sinceridad Pero el egoísmo Nos hace nada más Hacer como los partidos políticos Es que yo soy de este partido Y tú eres del otro partido Y cada uno tiene sus ideales No, yo quiero los ideales De la Biblia Porque el Espíritu Santo Se ata Y apela A la vindicación Del testimonio Del Padre No a la vindicación Del que yo hago esto Y tú no haces esto Ese es el mundo En el que nosotros estamos Es el mundo en que Yo he visto a los creyentes Hay grande trabajo Para que se haga la transmisión Grande trabajo Para que tome Grandes hermanos Que tienen la carga Muchos tienen la carga De que el templo Este limpio Otros Ni 1% De preocupación De ello Pero se preocupan En otra cosa Otros Otros en otra cosa Otros en otra cosa No Y nos damos cuenta Que de esa manera Las cosas funcionan Pero como cristianos La Biblia dice Que el creyente Debe estar apto Para algunas buenas obras Y nosotros tomamos La palabra de Dios Observe Como debe tomar lugar Eso En la carta de Pablo A Timoteo Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo Capítulo 2 Decir Versículo 20 En una casa grande No solamente hay utensilios De oro Y de plata Sino también de madera Y de barro Y unos son Para usos honrosos Y otros para usos viles Así que Si alguno se limpia De todas estas cosas De iniquidad Que habla el versículo 19 Si alguno se limpia De todas estas cosas Será instrumento Para honra Santificado Útil al Señor Escuche Escuche esto Y dispuesto Para alguna buena obra Y seamos sinceros Muchos de nosotros Estamos haciendo útiles Para alguna obra Solo para algunas Y eso nos pone reposados Pero el verdadero cristiano Tiene que estar Su sentir Tiene que ser Todo el negocio de Dios En todo debe estar Su preocupación Recuerde esa cosa Debemos confrontar Nosotros con la escritura Por eso dice Cuando confiamos Nuestras acciones Lo vigilamos Por la palabra de Dios Eso Eso hace Eso nos coloca Que enderezará Él nuestras veredas Nos dirá Aquí nos falta Aquí nos falta Pero cuando nosotros Pensamos en todo Por ejemplo Si yo vengo y me siento Yo daría Señor Gracias No sé quién limpió Pero esto No se limpió solo Estas sillas No ordenaron solo Estos cables No solo se instalaron Y siendo que a nadie Le pide que haga las cosas Es poderoso eso Porque no acordamos Tú te encargas de esto Tú te encargas Nace del corazón De la gente Hacer eso Y eso me conmueve Por eso estamos buscando Tocar estos temas Para que ya que la gente Está entrando A esa realidad con Dios Que no solamente Hagan algo parcial Que vigilen Que hagan algo total Porque eso va a ser ganancia Para cada persona Eso va a ser ganancia Para cada creyente Entonces cada creyente Entendiendo esas cosas Por eso es apto Para toda Dispuesto Para toda Buena Obra No solo para algunas Permítame leer El segundo de Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 Dice Toda la escritura Es inspirada por Dios Toda Es útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir injusticia A fin de que el hombre De Dios sea que Cual es el objetivo Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra Esa es la Con lo que tenemos Que caminar Cada uno debe caminar Con eso hermanos Cuando nosotros Nos liberamos del orgullo Entendemos Que cada cosa Que hay Cada cosa Que nosotros vemos Cada logro En lo natural Cada mover En la vida cristiana Alguien lo hace Entonces nosotros Hacemos nuestra parte En algo Pero debemos aprender No Ve A respetar Y a valorar Lo que los demás Hacen Y luego aprender Como es que ellos Interesan Y yo no me intereso Porque yo estuve por allá Y a mi no me bajó Ese deseo Como es que solo a ellos Baja el deseo Y como a mi no baja el deseo Porque Tiene que haber una razón Porque debo estar listo Para todo Para todo Si se trata de predicar Señor aquí estoy Si se trata de cantar De adorar Para cualquier don Que Dios me dio Debo examinar Que las cosas que yo hago Aquello que Dios me capacitó Debo tener interés De poder estar apto Para todo lo que sea necesario En el mundo de la fe Entrenado por Dios Corregido por Dios Ve Observe Yo voy a leer Proverbios 27 Esta es una de las cosas poderosas Hermanos El versículo Proverbios 27 El versículo 18 Dice Quien cuida la higuera Comerá su fruto Escucha esto Y el que mira Por los intereses De quien Y el que mira O el que vigila O el que está atento Por los intereses De su Señor Él tendrá honra Se da cuenta Nosotros tenemos que entender Dios nos da la posibilidad De nosotros Trabajar por redención Porque por eso Él está trabajando Se da cuenta Que Eva se unió al enemigo Para trabajar por la caída Y no recibió honra Fue degradada Pero nosotros entendemos El plan de redención Ve Y cuando nosotros Trabajamos por esto Por eso no se olvide Ve Quien cuida de la higuera Comerá su fruto Y el que mira Por los intereses De su Señor Tendrá honra Entonces ¿Qué pasa? ¿No? Es como Una persona que Es buena ¿No? Es buena Es amable Todo por el estilo Y siempre le va mal En todo ¿No? Muchas cosas En lo natural Pero es buena persona Pero otro tal vez Es un malo Así como está el mundo ¿No? La gente mala Y le va muy bien En los negocios Y todo por el estilo Entonces uno dice Si saca la conclusión De una manera Ligera Dice Ay a los malos Les va bien Porque así decía El salmista También pensó eso ¿No? Y algunos dicen Malaquías Y van a decir ¿De qué gano yo Ser viviendo al Señor? Porque parece Que al que prospere El que le va Hace toda la cosa Errada ¿Pero qué pasa? El hombre El hombre puede ser Puede ser Bien dadivoso Y tal vez humilde De repente En su trato Con las personas Amable Y justo tal vez Pero en cuanto A la administración De repente En los negocios En el trabajo En hacer las cosas De repente Es un flojo Por eso que le va mal No es una regla De que porque este es malo Y le va bien En los negocios Y yo soy bueno Y me va bien Porque eso se establece Una cultura Que yo pobrecito Soy justo Por eso me va mal Porque en este mundo Para que te vaya bien Hay que ser injusto Hay que ser malo Hay que ser estafador Esa es la cultura Que se estableció En la mente Pero no es así Entonces Pero hermano La gente ahí es mala Si son malas En esas cosas Pero en esa cosa De repente De administrar En esa cosa En ese negocio Ellos son muy capaces Porque le pusieron interés Porque solo a eso Le pusieron interés Ahí les va bien Por eso que no les va bien En la otra cosa No les va bien De repente en el matrimonio No les va bien De repente como padre No ¿Por qué? Porque ahí no le pusieron interés Entonces es relativo Entonces hay muchos hermanos Que son buenos En ciertas cosas Ellos están mirando Muchas las cosas naturales Y ahí trabajan ¿Ve? Y otros nada más Dicen yo las palabras Se las dan más espirituales ¿No? ¿Ve? Y trabajan solo ahí Pero no es que no puedan Hacer la otra cosa Es que solamente la gente Ha llegado a decidir Que me satisface Pero el verdadero creyente Entenderá No quiero ser bueno Solo en algo Quiero yo ser capaz En cada área Quiero estar listo Como este soldado israelita Decía ¿Qué necesitan? ¿Un carpintero? ¿Necesitan un soldado? ¿Necesitan un barredador? ¿Qué necesitan? ¿Un cocinero? ¿Necesitan un médico? Lo que necesiten Dice aquí estoy Llámenme a mí Porque quiero ser Dice todo Y estar al servicio De mi pueblo ¿No? Entonces Dijo esa es la generación Que nosotros queremos fundar Una generación de israelitas Que no solamente Ve usted a ellos Diga yo solo cargo El agua y punto No, no, no El agua ¿Qué más también? ¿La leña? ¿Qué más también esto? Hermanos El que cuida por los intereses De su señor Recibirá honra Usted gana Usted gana Entonces Limpie su vida Y busque trabajar Y ser capaz Con En toda área De sus vidas Entonces sea humilde Y sencillo Rápidamente usted Yo aquí soy bueno Y usted sabe Lo que es bueno Y usted sabe Lo que hace Y usted sabe Lo que le interesa Usted sabe Ya en lo que avanza Pero a veces Se hace una cultura Nosotros somos Lo natural Es como en el ejército ¿No? Nosotros somos Solamente somos La infantería Esos son los Los de aviación ¿No? Los de allá son La marina Nosotros somos La terrestre Los otros son Los del aire Los otros son Los del mar ¿No? Pero en la vida cristiana Uno debe ser de todo ¿No? Entonces ellos llaman Desde los que son De todo Ellos son los comandos De esos hay pocos De esos pocos Son los cristianos Debemos estar atentos En cada área Pero la soberbia Nos hace decir Es que él es así Y yo soy así Y a veces todavía Criticamos a los predicadores Porque muchos entraron En soberbia Y dijeron No hay que imitar allá Pero estamos aquí Igual Entonces con la vara Que medimos Vamos a ser medidos Debemos nosotros Por eso cuando Yo vine al mensaje Y empecé a encontrar Todas esas cosas Terribles Yo decía No señor Yo no estoy de acuerdo Con eso Y protestaba Y bueno No duraba mucho tiempo En cada lugar Porque rápido a uno Todo el que habla Todo el que protesta Ya no es bienvenido ¿No? ¿Ve? Pero cuando empezamos A predicar Dije señor Yo sé lo que no me gustó Yo sé lo que no me satisfacía Por lo tanto Yo no quiero Traer a escena algo Que no le gusta Al alma del creyente Que no ayuda a la fe No queremos dar Lo que nosotros No nos gusta No queremos hacer Lo que nosotros No queremos que se nos haga Debemos ser justos Porque con la vara Que medimos Vamos a ser medidos Y debemos entender Hay necesidad De que el creyente Despierte Que sin el Espíritu Santo Es nada Y no llame Espíritu Santo A cualquier cosa No llame Porque tiene el Espíritu Santo Porque es bueno En ciertas cositas De la vida cristiana El Espíritu Santo Lo hace a una persona Nunca más apelar A su propia prudencia Su propia confianza Todo lo que hace Lo puede señalar En la Biblia Y puede mostrar En la Biblia Que porque lo está haciendo Porque aquí dice Porque haces esto Porque aquí dice Y esto lo hago Porque aquí también dice aquí Y esto lo hago Porque aquí dice aquí Pero el otro dice No es que el Señor me guía Es que el Señor me dio un sueño Es que el Señor me dio esto Es que el Señor me habló Por el pastor Tantas cosas Que uno se apoya Y de esa manera Pierde su confianza Por eso el segundo ataque Que era Buscando que la gente No vaya al mundo Del Espíritu Santo A la confianza En que consiste eso En la vida de Cristo La confianza única En la palabra de Dios Sujeto Porque el Espíritu Santo No viene a ser uno más Con nosotros No viene a ser solo un amigo Viene a ser el líder Absoluto de nuestra vida Viene a ser el maestro Él no va a dejar ignorantes A nosotros en algún tema No nos va a ser capaz En cada área de nuestra vida Entonces Cuando nosotros miramos De esta cosa No podemos dar cuenta De esto Porque el Espíritu Santo Es una vida en servicio Nos hace capaces Para todo Nos hace aptos Para todo Para toda buena obra Entonces cuando miramos Ve Esta cosa De la palabra de Dios Oh hermanos Vemos tanto esfuerzo Vemos tanta labor De cada creyente Vendo a los jóvenes Nuestro corazón Ve hermanos Usted mismo Al ver tanto esfuerzo Ustedes son testigos De las cosas Que toman lugar Cada fin de semana Hermanos viajando Hospedando Y tantas cosas Tanto trabajo Eso debe conmover Nuestro corazón Debemos trabajar No queremos que la gente Se pierda el rapto Pero la Biblia nos advierte Que es el tiempo más peligroso El tiempo más engañador Y luego vigilamos aquí El ataque del enemigo Buscando que su confianza En la palabra de Dios No sea absoluta Como cuando la gente Solamente buscará alinearse En ciertas áreas Pero no en todas Con la palabra de Dios Y es algo terrible No en todas Con la palabra de Dios Y uno debe ser sincero No quiero solamente algo Debemos ser lo suficientemente Humildes Para poder mirar A nuestro alrededor Y ver Que más hay en la tierra Que yo no lo tengo Que más ha hecho Dios Con algún creyente Que todavía no lo hace conmigo Si no lo hace conmigo Es porque a mí no me interesa Si lo hace con el otro Es porque al otro Le interesa esas cosas Si Dios hizo con el otro Pues que al otro Le interesa Y si conmigo no pasa Porque a mí no me interesa Y él no va a hacer nada Que a mí no me interese Porque lo que busco A yo A lo que pido recibo A la puerta que toco Se me abrirá Entonces debiéramos ser humildes Y empezar Hermano Y como es que este hermano Voy a juntarme con aquel Porque yo sé que necesito eso Cuando un creyente Empieza a administrarme La realidad De la que Dios puede hacer De esa manera Y su compañerismo Lo busca con entendimiento ¿No? Y cuando estudia la Biblia Con entendimiento Cuando entiende esto Me falta Si todavía me falta Me falta usted Humildad Entonces voy a ver Que dice la Biblia De ese tema Y voy a buscar Que gente está trabajando Con eso ¿No? Oh Hay tantas cosas Que la Biblia Advierte eso Por eso al leer aquí El profeta dice Que es la segunda vez El segundo ataque Él hace Para que usted Dude la palabra de Dios Entonces unos tienen Bastante fe Y podemos creer Porque la Biblia dice Que cuida los intereses De ese señor Entonces unos lo toman En lo natural Y que es tremendo Y disfrutamos eso ¿Acaso no disfrutamos? Algunos dicen ¿De qué vale en lo natural Y sin la palabra nada? ¿Acaso no disfrutamos Lo natural también? ¿Acaso no disfrutamos Que un hermano Tenga limpio el lugar? Algunos una vez Comprando una silla O algo Invertiendo en lo natural Si disfruta Y lo usamos Pero algunos Tomamos la actitud soberbia Y lo menospreciamos Porque el que piensa Él dice Yo tengo la palabra Estenada de la palabra Y menosprecia Al que hace las cosas naturales Lo menosprecia Es un arrogante O soberbio Es triste la condición de eso Porque es tan importante Lo que él hace Y es tan importante Lo que yo hago Seguro ¿No? Pero no Nada más en la soberbia Queremos valorar Lo que nosotros hacemos Y menospreciar Lo que nosotros hacen ¿Se da cuenta? Y si yo no hago eso Simplemente es por soberbia Algunos podemos Tomar nuestra excusa Es que no tengo tiempo Otros es que no tengo dinero Cada uno son una excusa Simplemente son excusas Y esas excusas Simplemente es para Justificar la incredulidad Porque cada persona Podemos operar En cada área Pero la incredulidad Nos hace decidir Solo irnos por un lado ¿No? Irnos por un lado Yo nada más Así como en los días de Jesús Dijeron Vamos por este lado Los jóvenes decimos Que ahora queremos servir a Dios Las cosas naturales Por lo tanto ya no nos interesa Jesús vino y dijo Y queda en lo natural Cuando dijo honra a tu padre Y a tu madre Sírvelo a él Obedécelo Ayúdalo en el hogar Y de eso no ¿Por qué no eso? Jesús reclamó esas cosas Entonces de esa manera La gente se crea conflictos Porque no tiene el respeto A lo que otro hace Solo valora lo que él hace ¿No? Ah esto sí Eso es solo lo natural Nada más porque tienen dinero Lo hacen Es una soberbia Es una evidencia De que el mundo de Dios No está en uno Porque si estuviera El mundo de Dios Automáticamente nosotros Fuéramos humildes Y pudiéramos valorar Lo que otro hace Y pudiéramos decir Enséñame hermano Enséñame para saber Cómo hacerlo ¿Se da cuenta? Pero no La soberbia nos hace Incluso ya Entonces salimos Con los partidos políticos Pues no Y estos son mayorías Son minorías Bueno esto es la oposición Y de esa manera Sembramos en la vida cristiana Cosas erradas Sin darnos cuenta Pero la humildad Es diferente El mundo del Espíritu Santo Es diferente No quiere sujetarse Solo en algo De la palabra de Dios En cada área en su vida En cada área en su vida El creyente ya no acepta Que la culpable De mi situación Son las circunstancias No Son la política No hermanos Por eso Pablo Enseñaba eso A la gente Pablo enseñaba Porque en el mundo natural Mucha gente llegaba A ver usted En distintas situaciones Algunos llegaban En pobreza total Algunos porque habían sido Ladrones Dice la Biblia No Y entonces nunca tenían Nada ni para ellos Pues nada más Haciendo daño a los demás ¿Ve? Pero que Dijo Pablo Cuando Efesios capítulo 4 Mire como Pablo Enseñó a toda su gente Porque mucha gente Llegaba así Usted tiene que lavarse De la mente eso Porque algunos dicen Es que Dios me destinó Que sea pobre El otro Dios me destinó Que sea un trabajador Independiente El otro que sea Dependiente No No siente eso Busque la guianza de Dios Para que administre mejor Cada cosa que usted ya hace ¿Ve? Porque dice que muchos Llegaban así Pablo dice El versículo 28 De Efesios capítulo 4 El que hurtaba El que hurtaba Era un ladrón Ni para él tenía Solo nada más Estafando Robando Nada más por ahí A la gente Pero ya no hurtemasia Sino que Trabaje Haciendo con sus manos Lo que es bueno Para que tenga No solo para él Sino para que tenga Que compartir Con el que padece necesidad Que tremenda Enseñanza de Pablo Pero estas cosas ¿Usted cree que la soberbia Nos va a dejar tomarlo? No Cuando se trata de hacer algo Que lo haga el que tiene dinero Yo soy solo el espiritual No me va a decir hermano Ve usted Que las cosas son así No Ve Porque nosotros vemos Que no es así Muchos por ejemplo Hermanos viajan No solamente viajan Los que tienen dinero Hay algunos que no tienen Otros que tienen Es las cosas que bajan Al corazón de la persona Ve Es las cosas que bajan Al corazón de la persona Por lo tanto No debemos apoyarnos Sin ninguna excusa Sin ninguna excusa Nada Nosotros tenemos que salir Fuera de las excusas Hermanos Cada persona Debe tener una carga Por el resto del pueblo De Dios Por unas cosas que faltan Aún Pablo hablando El que hurtaba Pues o sea No solo era pobre Sino que era Pues una cargaza Para los demás Porque No Les quitaba Robaba Y dice ¿Qué hace? Ahora no Trabaje Y no solo para él Haciendo sus manos Lo que es bueno Para que tenga Que compartir Con el que padece necesidad Estos pensamientos Son necesarios Porque es la palabra De Dios Entonces yo tengo Que examinar ¿Cómo vivía allá? Todo negativo Todo resignado Todo pesimista Todo egoísta Como algunos Dicen No con tal Es que tenga Para comer Y algo Pero piensen En algún momento Le visita Le visita El hermano Y Es que yo soy así Yo soy así Bueno usted decide Ser así Porque si nosotros Queremos servir a Dios En cada área Dios nos va a enseñar Cómo hacer en cada área Porque estas cosas Son paralelas Porque igual En lo espiritual Porque uno Muchas veces Cuando uno tiene Hay mucha gente Este espíritu Que estaba en los días De Jesús Yo toco estas cosas Porque este espíritu Que estaba en los días De Jesús De dársela De que es espiritual Y que solo la palabra Pero dicen lo natural No querían hacer nada Porque fácil Como soy espiritual Los demás tienen que Mantenerme No Ese era el pensamiento De ellos Jesús dijo Que eso está mal Que ellos debieran Ser la ayuda Aún para sus padres Y ellos están violando El mandamiento de Dios Ese espíritu es así Ese espíritu es así Hermanos Buscándose en una carga El profeta dijo Ni un predicador Debe ser una carga Para la gente No tiene que estar Hermanos Metiéndose a cosas Que él no puede gastar Y luego Diciendo hermanos Tienen que ser una ofrenda Para mí Porque se me vence Esta letra Y se me vence lo otro No señor Pablo dijo Yo nunca he sido Una carga para nadie Eso debe Decidir cada creyente Porque es la escritura Es la palabra de Dios Pero la soberbia Nos hace solamente Pensar en algunas cosas Y en otras no Todo es soberbia Y la gente piensa Que está caminando Es el mundo Del Espíritu Santo No ¿Ve? ¿Por qué? Porque nadie le va a creer Porque van a decir ¿Qué? Si tú nada más La palabra La palabra Y no te veo Nada en lo natural ¿Se da cuenta? Cuando se trata Nada más Y es así A veces Ah yo solo la palabra Y me siento ahí De repente ¿No? Así son algunos muchachos A veces Sentados ahí Tienen que servirlo A los muchachos Porque están hablando La palabra Y todo por el estilo Cuando la Biblia dice Que el joven Debe ser acomedido Y justamente A la hora de trabajar Ahí se le dan Bien espirituales A la hora de repente De hacer algo Ahí se le dan De hablar la palabra De Dios Eso solamente es astucia ¿Se da cuenta? Estamos hablando De lo que es El mundo del Espíritu Santo No vaya a pensar Que va a dejar Un rincón errado A él no se le pasa Nada por el estilo Nada, nada De viveza Tenemos que ser lavados De toda esa basura Y cuando queremos El mundo del Espíritu Santo Tenemos que ir Por todos esos rincones Él no va a venir A augir Cualquier tipo De actitud errada No señor Debemos nosotros Atrevernos Es difícil Porque nos hemos acostumbrado Muchos nos hemos acostumbrado Viviendo una vida Que es carga O si no Algunos que es carga Para otros Ya se acostumbraron A vivir esa vida ¿Ve? Algunos ya por ociosos No trabajan Nada más viven Prestando a otros Préstame, préstame, préstame ¿No? Nada más viviendo de otros Y después Oye hermano Perdóname pues Porque la Biblia dice Y tú vio usando escritura La Biblia dice Perdona a tu hermano ¿No? Así era He encontrado Mucha con esa gente ¿Ve? ¿Qué es? Eso simplemente es caminar Fuera del mundo Del Espíritu Santo Es una desgracia Uno dice Vivísimo yo No trabajo Y bueno Que trabaje el otro Y luego me presta ¿No? ¿Sí? Otros Nada más se acostumbraron Para ellos nomás Pero así nos dice La Biblia hermanos Así nos dice la Biblia No dijo Cambia tu vida Y solo trabaja ahora Para ti Que no se descargue Eso sería lo mínimo ¿No? Pero luego dijo Que ayúdese a los necesitados ¿Cuántos tenemos ¿Cuántos tenemos interés Y cuánto Y cuánto nos pesa La responsabilidad De ver que nuestros hermanos Mejoran en su situación Aún en lo natural Si no nos interesa Ni en lo natural Que ni nos engañemos Que nos interesa Lo espiritual Porque algunos decimos Ay hermano Yo soy maestrísimo En la palabra Soy un tremendo maestro Yo tengo maestría En la palabra de Dios Y no me interesa En lo natural No aprendo ningún trabajo Para ayudar Aunque sea un hermano De repente a soldar Por ahí cualquier cosa O cualquier trabajito Para evitarle sus gastos ¿Se cuenta? No vaya a pensar Que las cosas Todo es completo Entonces como cristianos Empezamos a valorar Vemos el esfuerzo De cada hermano Y es que tener respeto A eso Y suplicar Señor Que mis hermanos No se pierdan el rapto Mire el esfuerzo que hacen Mire el sacrificio Que hacen mis hermanas Mire como hermanos hospedan Y algunos dicen Si pero el fulano hace Pero no estudia nada La palabra de Dios ¿Y tú que estudias? Tú que sabes más Debieras estar ¿No? También en lo mismo Para que el otro entienda Este no solo conoce La palabra de Dios También opera lo que yo hago También hace lo que yo hago Y está más elevado En la palabra de Dios Entonces eso despertara Pero el diablo astuto El diablo es astuto Nosotros colaboramos Con el diablo Sin darnos cuenta ¿Por qué? Porque nos centramos Solo en un área Unos en lo natural Otros en lo espiritual Entonces los que van A lo espiritual No tienen testimonio ¿Por qué? Porque en lo natural No les gusta hacer nada No tienen proyectos No les interesa La vida de la gente No están preocupados En las necesidades del pueblo Entonces nadie les cree ¿Se dan cuenta? Nadie les cree Nadie les presta atención Y todavía entonces Entonces como nadie les cree Es que son incrédulos Es que no creen la palabra Es que no creen la soberbia No es que son incrédulos Sino que no creen la gente Una letra sin testimonio ¿Sí? Porque automáticamente Ahí es donde dijo el profeta Si la palabra de Dios Ve Yo tengo Y no cambia mi corazón Prefiero yo tener Mi corazón errado Y mi doctrina Mi doctrina errada Y mi corazón correcto Porque si ya tengo La doctrina correcta Y no me cambió mi actitud No me sacó de la pereza De la ociosidad Del compromismo Pues hermano Entonces prefiero Dijo doctrina errada todavía Porque si la doctrina correcta No hace eso de mí ¿Qué más va a hacer? Si solo el poder más grande Es la palabra de Dios El poder más grande Es la palabra de Dios Pero cuando yo tengo La doctrina correcta Me va a hacer volar Toda pereza Toda ociosidad Todo compromismo Todo egoísmo Y me va a hacer entender Y cuidar los intereses De mi Señor Entonces vamos a empezar A mirar Oh Dios gracias Porque yo no lo que no hago Mi hermano lo puede hacer Voy a tener respeto Voy a valorar Voy a orar Voy a enfocar mi deseo Y mi admiración Por lo que uno está haciendo Y lo otro está haciendo Y lo otro está haciendo Porque todo eso junto Tomarlo se junta Y trae a ese en una reunión Trae a ese en un compañerismo Si Pero no Muchas veces nosotros Nos entramos en algo Y nos hace Entramos en soberbia Y nos damos cuenta Porque la vida dice Reconócelo a que va En todos tus caminos Entonces automáticamente Yo debo Para cuando entro en humildad Tengo que entender Que todas las cosas Yo no creo en la evolución No creo en la doctrina De la explosión Del bing bang De que todo explotó Y así sucedió Por eso cuando vengo A la iglesia Todo explotó Una explosión Sucedió por ahí Y las sillas Se pusieron todas en orden Otra explosión Y los cables se conectaron Otra explosión Y la música sonó No pues hermano No pues hermano Todos han trabajado Todos trabajan Para que tome lugar En una reunión Y que Entonces yo tengo Que aprender Ve como ellos Tienen esa carga Y yo no Si Como ellos sacan Su tiempo para eso Yo no saco mi tiempo Para eso Yo tengo que evaluar Ellos también son seres humanos También viven en el mismo mundo Que yo vivo Porque ellos ven Lo que yo no veo Porque les interesa Lo que yo no interesa Entonces significa Que ellos Le dieron a Dios Entrada en esa área Y yo no Entonces un poco De compañerismo Un poco de humildad Para preguntar Y para acercarme a ellos Para aprender también eso Y sumar a lo bueno Que ya tengo Y sumar al otro Y sumar Y sumar hasta Que el Hijo de Dios Es apto para toda buena obra No solo para una cosa Es el mundo del Espíritu Santo Busca perfeccionarnos Para ponernos a servicio Aptos para toda buena obra Pero Satanás busca Dice para hacerlo Usted incrédulo ¿Incrédulo a qué? A la palabra de Dios En ciertas áreas Entonces para mí no Usted puede tener Ah fulanos hermanos Y fulano me critica Fulano eso No hermanos El día que yo trate De sembrar Esas raíces de amargura En medio del pueblo de Dios Ya tengo que saber Que no es Dios caminando Es el diablo Caminando en mí Porque el Espíritu Santo Es respetuoso Lo que cada uno hace Tal vez lo que otro hace Es poquito Pero algo está haciendo Y debo tener respeto a eso Y debo tener admiración Por eso Y debo luchar Y buscar Y cuidar los intereses Del Señor Es cuidar la vida De la gente Que no se pierdan El rapto Que no se queden con eso Que avancen Hacia eso más ¿Y cómo? Logrando influencia Y dice ¿Quién tendrá honra? ¿Quién logrará Ser honrado? Ser influencia Y ser vindicado ¿Quién? El que cuida Por los intereses De su Señor ¿Cuáles son los intereses De su Señor? Cada creyente Porque Él murió Por eso Él pagó Él tiene interés En dar vida eterna Él tiene interés En sellar su vida Con el Espíritu Santo Él tiene ese interés Entonces Cuando vemos esas cosas Ve Por razón Podemos ver ¿Qué Satanás hace? Busca dudarlo ¿A dónde lo lleva? Dice a un seminario Que el hombre le enseñe Entonces el hombre Nos enseña ciertas cosas Nada más Porque el hombre No puede llevarse Ningún hombre Está en la plenitud Yo voy Y ese hermano Me enseña algo El otro me enseña algo Por eso el compañerismo ¿Yo de dónde aprendo? De cada hermano De cada compañerismo De los niños De todo No me cierro en mi mundo Hay que Todo viene a mí Sería un altivo Como dicen algunos predicadores La revelación primero Viene toda el pastor Y luego pasa la gente Soberbia Porque yo sé Que Dios está soltando A cada creyente No es el movimiento De un hombre Es el movimiento del cuerpo Yo escucho a cada hermano A cada niño Yo aprendo de cada uno Hay niños que tienen Cierta actitud Que admiro Y oro a Dios Que Dios los puede usar más Hay niños que tienen Cierta actitud Que piénselo Él puede estar así Y hacer algo Algunos nada más Entran en la música Y listo Solamente con un pequeño Movimiento Cambiaron toda la atmósfera Sin tanto trabajo Porque tienen esa actitud ahí Otros nada más Salen a cantar Y se acabó todo Hacen como 100 cantos De los otros Que no tienen influencia Pero hay que respetar eso Hay que admirar eso Hay que trabajar Para que esos dones Puedan servir mejor al Señor Entonces hay que Hay que entender Aprendemos el uno del otro Puedo centrarme en la soberbia Y decir yo solo aprendo De ministros Porque solo los ministros Viene toda la cosa ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Se dan cuenta? Dios se movería En cada uno de sus creyentes Dios dijo Daría su espíritu Y vuestros hijos Vuestras hijas Y vuestros ancianos Cada uno de ellos Tendría una porción Del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es el que trabaja Para llevarnos A corregir cada área De nuestra vida Y a considerar a Dios En todos nuestros caminos Entonces ya no será El Espíritu Santo Con nosotros Y no será El Espíritu Santo En nosotros Pero el mismo Espíritu Santo Es en que empieza a trabajar Esa es la obra Del Espíritu Santo Ve usted ya que hizo En alguien Pero cuando yo Me quedo fuera Es cuando ¿Quién cree y qué hace? Que el creyente Quiera invertir Quiera gastar O quiera hacer cosas naturales En el pueblo de Dios El Espíritu Santo Porque ahí nada más La persona lo permite Ahí trabaja Pero cuando yo Menosprecio eso Y empiezo a decir Que fulano Fulano nada más Solo en lo natural Pero en la palabra nada Yo estoy Estoy llamándome Ustedes Errado a lo que El Espíritu Santo hace ¿Se da cuenta? Menospreciando Porque solo el Espíritu Santo Coloca el querer Y el hacer Y entonces el otro también Solo en la palabra Y nada en lo natural También es el Espíritu Santo Que provoca Porque ahí nada más Le da importancia a la persona Entonces ambos Deben tener respeto El uno al otro Respetar Y eso de manera Es un respeto al Espíritu Santo Ni siquiera a la gente Porque es el Espíritu Santo Que provoca el querer Y el hacer En lo que tiene que ver Con la vida cristiana Pero Satanás Nos hace incrédulos A eso Y solamente Damos valor A lo que ya pasó Con nosotros Lo que ya pasó Con nosotros Es una pequeña parte El 99.9% Está esparcido En los demás Y la humildad Nos hará respetar Y valorar Y absorber De lo que cada uno Está haciendo Y aprender Para que el Espíritu Santo Lo que hizo con el hermano También lo haga conmigo Y lo que hizo con ella También lo haga conmigo Para que no sea Alguien en parte Si no sea En su totalidad Porque esto dice En parte hicieron Profetizaron Echaron fuera de monos Hicieron milagros Eso era en parte Por lo tanto dijo No los conozco Son apóstolos Dice reprobos ¿Por qué? No aprobaron Solamente se sacaron Uno, dos, tres puntos Y ya está Pero uno tiene que sacar La nota máxima Él no quiere nada Mediocre Entonces es la humildad La que nos hace No ser blasfemos La humildad Nos hace respetar a todos Porque yo no juzgo A los demás Porque no están de acuerdo conmigo Ellos no tienen que estar De acuerdo conmigo Ellos tienen que amar La palabra de Dios Si es que hacen algo Y lo hacen por la palabra De Dios Yo tengo que expresar Mi respeto a eso Mi admiración a eso ¿Si? Porque yo pierdo Si no lo hago Pero automáticamente El diablo corre detrás De uno Para hacernos incrédulos A la palabra de Dios Porque es la palabra De Dios La que está provocando El sentir y el hacer En cada área Como no lo hace En mi área Ya no vale Menosprecio Como que mi área Fuera la mejor Cada área es importante Hermanos Cada cosa Que cada creyente Hace es importante Pero si debemos Presionarnos Y decir No basta eso hermano También Lo que yo tengo También tú lo necesitas Y esa parte Que tú tienes También yo lo necesito ¿Si? Y uno debe aprender Cada madre debe mirar El éxito Que cada Las otras madres Tienen con sus hijos Y debe absorber La una de la otra ¿Cómo sería una super madre? ¿Quieres ser una super madre? Saca todo lo que tiene Cada madre Tiene algo que tú no tienes Cada padre Tiene algo que tú no tienes Cada creyente Tiene algo que nosotros No tenemos Debemos aprender Entonces Dios Usó a los siervos Ahí en la Biblia Y quedó registrado En la historia Cada uno tiene algo Que uno no tiene Entonces uno también Puede empezar a mirar ¿Ve? Esas cosas Y absorber Entonces cuando Satanás Dice Logra hacerlo A usted incrédulo ¿Por qué? Porque solamente Estar valorando Lo que el hombre dice Y lo que el hombre hace En este caso Lo que hace El que es mi amigo O yo mismo O lo que el predicador dice Y de esa manera La gente es incrédula A algo de la palabra de Dios Basta que sea incrédulo A algo Que la palabra de Dios Declara Y que no crea Toda la palabra de Dios Es el segundo ataque Del enemigo Pero cuando la gente Entra a este mundo ¿Ve? A este mundo De completamente Considerar toda la palabra de Dios Que cada creyente hace Lo que la palabra de Dios Él está haciendo Lo que él dice Lo que él hace La palabra de Dios dice Lo que él hace La palabra de Dios dice Y cuando él reconoce Esas cosas Y entiende que a él También le falta Y si eso no lo derrota Pasa a la última El diablo Al último ataque Decía el párrafo 212 ¿No? Estamos leyendo el párrafo 212 Del mensaje El tiempo De la ciega Es importante Considerar El mundo Del Espíritu Santo Aleluya Lo que es Cómo llegar ahí Porque de esa manera Nosotros podemos saber De lo que se trata Es un trabajo arduo No se trata Por eso a veces Yo quisiera avanzar Y ir más allá rápidamente Pero en realidad Es nuestra necesidad Y eso es lo que está pasando Uno tiene que mirar Qué es lo que está pasando Y qué está deteniendo A la gente ¿Sí? Pero hay algo Del Espíritu Santo Obrando ya en cada creyente Obrando en cada persona Y queremos ver Que en realidad Cada persona no fracase Y Dios pueda bendecirlos Que al final del camino Ellos puedan cosechar Los beneficios Entonces Decía el mensaje El párrafo 212 Fíjense Si Satanás falla aquí Quiere el primer ataque De hacer una iglesia mundana Porque a veces La gente se atada En eso hermanos ¿No? Porque los gana A veces la juventud Que no tenga la palabra de Dios No solamente Es cuestión de unción ¿No? Sobre todo la juventud O las muchachas Siempre son presas De esos espíritus De mezclar Ay atraerlos las modas Y te le ponen Tanto interés Y tanto tiempo En arreglarse Tanto para un culto Algo les preocupa Tanto el que dirán ¿No? Y los maquillajes Y todas esas cositas Pequeñas y dicen Pequeñas cosas No creo que sea tan malo ¿No? Y son derrotados ahí Claro no será malo Para lo que ellos dicen ¿Ve? Pero lo primero Lo primero Que uno tiene que hacer Es lograr una belleza Que Dios le agrade Una belleza ante Dios ¿Ve? Pero Mucha gente Expresen esas cosas Y bueno Con la complicidad De predicadores Si nosotros viéramos Que eso es lo que está pasando Con el pueblo de Dios aquí Pues trabajáramos en eso ¿No? Golpeáramos esos poderes Del enemigo ¿Ve? Porque es un mundo tremendo De sutileza ¿No? De sutileza ¿Por qué? Toman ciertas escrituras también ¿No? Ciertas escrituras Porque dice Ay mira Esther Tenía que bañarse con mirra Y luego con perfumes Y perfumarse Y todo por el estilo Y a Rebeca Se le dio un pendiente Y que las cadenitas por acá Y que los Y que los brazaletes Y que todas esas cositas Así ¿Y cómo te abren tus ojos A esas escrituras? ¿Y cómo no se te abren los ojos A las demás escrituras? ¿Y cómo no se te abren las escrituras? Entonces hay todas esas excusas Y la gente no se da cuenta Que es el diablo Y tratan de probar Que lo que hacen Ve usted para justificar Las cosas que hacen Para justificar sus vanidades Y sus apariencias De piedad Y todas esas cosas Pero hermanos Se requiere Entendamos que todas esas cosas Van a dejar de ser Se requiere en este caso Agradar a Dios Para que Dios pueda sellarnos Con su espíritu Si no, no va a venir eso Y sin el Espíritu Santo No hay nada Pero si Satanás falla En hacer esa iglesia mundana Entonces tratará Su segunda treta Para que ustedes Duden la palabra de Dios Y hemos visto De lo que se trata Esta palabra Porque algunos son buenos En cierta cosa Y en otras no Porque es así Yo cada vez que converso Con creyentes Con algunos que converso Nada más La palabra de Dios Nada más para ellos Las cosas naturales Es ni siquiera Además algunos Cuando empezamos a hablar De lo natural O algo Hasta algunos se molestan ¿No? Algunos ya están hablando De dinero seguro Ya que no sé Que no sé cuánto ¿No? ¿Sí? ¿Qué te derrota eso? ¿Te derrota? Tu Dios es el dinero Sí Y mucha gente Ha sido derrotada Por eso ¿Por qué? Automáticamente El diablo Y ya los bloqueó En esa área En esa área Han decidido Que no lo van a dejar Bienvenida a Dios Vaya a la escritura Y mire Cómo debemos administrar Si hablamos Del mundo de economía Del mundo de nuestra De nuestra economía Tenemos que mirar Cómo dice la palabra de Dios Que la debemos administrar No como nosotros queremos No como nos parece Pero algunos sí Algunos nada más En la palabra de Dios Cuando se trata de las cosas No, no, no Eso no hay proyectos Para Dios El creyente es completo Hermanos El creyente es completo Y no va Por eso le digo Como nosotros Y muchas cosas Como nosotros No estamos detrás de nadie Cuando se hace cualquier cosa No decimos Póngala Que cada uno Una cota O algo Cada cosa que hacemos Que cada uno De como propone en su corazón Porque así es en la Biblia ¿No? Y eso hace que Mucha gente Al que no hace nada Nunca se le reclama Porque no, no, no No se reclama Es individual Nadie va a ir detrás de usted Oye hermano No estás haciendo esto No estás haciendo lo otro Nadie va a ir Pero usted tiene que saber Qué dice la Biblia Con respecto a eso ¿Ve? Porque en muchos lugares Bueno acá no hemos tenido Ese problema ¿Ve? Porque hemos entendido Que no hay que estar diciendo nada Que no Pero a veces en otros lugares Sí porque a veces quieren hacer Y a otros Se les molesta eso Y tanta cosa Porque la gente Dijo Jesús Que habría dos dioses En el tiempo del fin El dinero y Dios Y no puedes tener Los dos dioses Porque algunos Si usted le habla de todo Sí pero háblele de economía Ahí se acabó Se acabó la conversación Se encendió la ira Ahí se encendió Y acabó el ánimo ¿No? Y todo por el estilo Y el buen semblante Se acabó Ahora aparece El semblante de Caín ¿No? Sí Hay gente Hay unciones de esas Hay unciones de esas ¿No? ¿Por qué? Dijo profeta Ve Es la gente Ama tanto eso Que Oh hermanos Entonces pero si Si el diablo No puede lograr en eso Entonces dice Hará que duden La palabra de Dios Y aquí es donde Dicen ustedes Él hará que ustedes Vayan al seminario Y tratará Y tratará La siguiente treta Aquí es donde Ustedes deben ser Muy cuidadosos Solo otros cinco minutos Para esta parte Si pueden entonces Él hace La última dice Les hace una oferta Sobrenatural Lo último Porque es tremendo Es que aquí recién Viene lo sobrenatural ¿Usted cree que Lo sobrenatural Viene nada más Cuando uno es un mundano Un pagano Ahí viene lo sobrenatural No casi no Ahí no O cuando uno está Todavía creándose grupos Aquí nosotros somos Puro palabra Los demás son puro Material nomás Y si hacen sus grupitos ¿No? ¿Si? Ahí no hay nada Sobrenatural Obviamente Porque ahí la gente Sigue bajo el poder Del enemigo Presos de las cosas Erradas Pero cuando la gente Viene Vence eso Y tiene Y tiene Ve usted El sentir correcto Y el respeto Y la admiración Para los hermanos ¿No? Y valora Lo que cada uno hace Y es humilde Y empieza a decir ¿Y este cómo lo hace? Y si él puede ¿Por qué yo no puedo? Porque ve uno Completo pues Pero cuando ve uno Nada más que es en parte Ahí el diablo se aprovecha Bastante Porque va y le dice El hermano Oye Entonces en este El otro no hace nada El otro en esta área No hace nada Solo en la otra cosa Entonces de esa manera Va y tú Esto es lo natural Pura palabra Y tú pura palabra Y tú puro esto Y bueno Obviamente no ocurre eso Pero no llega la gente A expresar eso Con su boca Pero esas cosas Cuando la gente Ya no avanza después de eso Es porque Se basó en eso Nada más Valoran lo que hacen Nada más Piensan que eso es suficiente Ahí se estancan Pero si la gente avanzó Avanzó Entonces viene la oferta Sobrenatural Lo que Jesús dijo Eche fuera demonios Hice milagros Y todo eso Y la gente Será Será Abordada por el enemigo Para evitar que llegue A donde llegó Jesús A donde vivía Jesús A donde se movía Jesús Dijo Lo que hago Lo que digo Todo eso Es aquello Que el Padre me enseña Entonces la gente Se confiará en esto Por eso Aquí es donde Él va a venir Y les hará Una oferta Sobrenatural Voy a regresar A todo eso Antes de terminar Si él no puede Traerlos fuera de la palabra No dice Yo voy a permanecer Con la palabra La gente se parió Yo voy a permanecer Con la palabra Si él no los puede Sacar de la palabra De Dios En otras palabras Si no los puede hacer Ustedes Fundadores de grupos Nosotros somos El grupo de aquí Nosotros somos El grupo de allá No porque todavía Quedan cositas así Que nosotros somos El grupo de Perú Somos el grupo de Milagros Somos el grupo de esto Y algunos todavía Tienen esos conceptos Nosotros somos El grupo Que nosotros Los de allá Son de negocio Los de allá Son los hombres de negocio Somos los espirituales Somos los Esteban Los Pablo Entonces la gente Todavía hace esos grupos Ahí todavía El diablo Ni los aborda Con lo sobrenatural Ahí les dice Muchachos sigan así nomás Ahí se quedaron En el segundo golpe Del diablo Los noqueó Si Y usted va a ver eso ¿Cómo usted lo va a ver? Mire vigile Yo le digo ¿Quiere examinar? ¿Quiere examinar Lo que está pasando? Mire el compañerismo De los hermanos Mire con qué Mire cómo se junta Cómo se mueve El compañerismo De los creyentes Y usted va a darse cuenta ¿Por qué se junta Fulano con fulano? ¿Por qué fulano Visita a fulano? ¿Por qué los de allá acá? Vigílelo Y usted va a darse cuenta Que lo hace El compañerismo mismo Está basado en soberbia Porque solamente estoy buscando Aquellos que me van a dar La razón No estoy buscando humildemente Aquellos que tienen Lo que yo no tengo Es importante la humildad Es importante Entonces cuando usted Ve gente libre de eso Ellos no están por complejos Están por necesidad Su compañerismo Porque entiende Yo necesito esto Yo necesito lo otro De esa manera Están gestionando Su compañerismo Pero si él dice Puede No puede tenerlos Fuera de la palabra Entonces la gente dice No yo voy a Para amanecer Con la palabra Entonces él les dará Una oferta sobrenatural Cuando la gente se para Entonces ahí viene La oferta sobrenatural La última Se da cuenta Es muy alto eso Y ahí no hay que cuidarse No, no, no Yo respeto Yo sé que es la palabra de Dios Todo correcto Ahora no estamos hablando Ya estamos dejando afuera El primer ataque Que es cosas mundanas O metiendo deportes A la iglesia Para detener a la gente En vez de llevarlos ¿No? A la real alegría Que es la revelación De la palabra de Dios ¿No? Pero estamos hablando De gente Ve usted Que todavía No cree la palabra De Dios Para sus vidas En cada escritura Porque recuerde Que cada hermano Su actitud Está basada En una escritura Cuando usted mira eso Que cada hermano Su actitud que tiene Está basada En alguna escritura Cuando usted menosprecia Está menospreciando La escritura Sin darse cuenta ¿Si? Está menospreciando La escritura Sin darse cuenta Porque algunos Nada más Fomentando y buscando El compañerismo Nada más ¿No? Uy la palabra Y esto Bien Pero otros También la están buscando Del compañerismo Por la vía De juntémonos hermanos Aquí un almuerzo Y bueno Para hablar la palabra De Dios Los otros no Solo la palabra Otros No solamente Buscando hacer Cosas naturales Bueno Pero cada uno Ve algo de la escritura Para hacer eso Porque algunos Ven la escritura Donde dice Compartían el pan Lo ve Otros solo ve Dice Se reunían Para examinar La doctrina Nomás Y perseveraban En la doctrina Uno solo ve en eso Y nada más En eso se interesan ¿Si? Pero otros Otros ven Dice La necesidad En el hecho Dice Miraban la necesidad El uno de los otros Entonces uno mira La necesidad Es que más falta El pueblo De repente faltan Hospedajes Faltan esto Faltan servicios higiénicos De repente Falta aire Falta cualquier cosa Ellos están viendo eso Porque la Biblia dice Que se vigilaba La necesidad Entonces el diablo Si no puede evitar Que usted no crea Toda Pues evitará Que usted no crea Que sea alguna Entonces alguno Nada más Yo tengo que vigilar ¿Qué nada más me mueve? Ah no Perseveraban la doctrina Y todos los días En la doctrina Pero hay más cosas Que dice la Biblia Que hacía En aquella iglesia Y dice Ah no Los otros Mira Ah si Allá viene hermano Ya viene con las galletas Ya viene con Con el café Si él está Nada más pensando en eso Y algunos Hasta lo critican Nada más Él viene con la comida Nomás Pero la Biblia dice Que se reunían Y comían Compartían Con su silla de corazón Pero ¿Por qué él hace eso? Porque ve eso Esa escritura Que le golpeó a él Esa escritura Que nada más Que nada más le llega a él Y hay que entender Oye eso me falta Mira lo que él tiene Sería la humildad Diferente Pero en vez de eso Ah no Ese es eso Cuando el otro Empieza a hablar Hermano Fulano Hermano Tiene necesidad Solo de eso No más habla Él está mirando en eso Y la palabra Nada piensa Si es también La palabra eso También esa También es la palabra De Dios Porque te ha escrito ahí Que esas cosas Se les interesaba La doctrina El compartir el pan Y también las necesidades De los hermanos Es completo Uno tiene que mirar Las cosas Son las cosas Completas Entonces ¿Pero qué hace? Uno a veces Menosprecia Dierto Porque avanzamos En una cosa Entonces uno tiene Que entender Y respetar La palabra de Dios Cuando alguien dice Y entiende Y sobrepasa eso Para el que sobrepasa eso Viene la oferta sobrenatural Para el que sobrepasa eso ¿No? Para el que Completamente dice Creo toda la palabra De Dios Y me quedo Con la palabra de Dios Para ese Viene la oferta Sobrenatural Y bueno Vamos a Mirar aquí Un poquito En el Uy estamos tarde Tarde ya no Bueno Bueno entonces Vamos a parar acá Vamos a leer esto Nada más Voy a leer el párrafo 213 Solo vamos a leerlo Nomás Dice Él dijo Toma los ataques De Jesús Y le dijo Mira déjame decirte Subes de aquí Arrójate al templo Levántate otra vez ¿Ves? Muéstrale a la gente Que tú puedes hacer Algo sobrenatural ¿No? Entonces ¿Cuál es el otro ataque? Que las cosas Que lo hemos logrado Las cosas que hacemos Y las cosas que nos alineamos Hay un resultado Hay un resultado Si cuidas de los intereses Del Señor Que es el pueblo de Dios Hay un resultado Recibirás honra Pero ahí si viene La decisión La otra Para el último ataque Se requiere humildad máxima El requisito principal Y el antídoto Para el ataque último Es humildad Y bueno Si Dios permite Vamos a tocar eso Estamos hablando De cómo la gente Llegar al Espíritu Santo De cómo llegar A donde Jesús dijo ¿Ve? Y terminemos leyendo otra vez Bueno hay más escrituras Pero terminemos leyendo esto Era en San Juan 8 ¿No? ¿No? Dice el versículo 28 Él les dijo Cuando hayáis levantado Al Hijo del Hombre Entonces conoceréis Que yo soy Y que nada Hago de mí mismo ¿Qué cosa hermano? Nada hago de mí mismo Sino que según Me enseñó el Padre Así hablo ¿Qué? A esto A esto Es donde solo llegará La gente con el Espíritu Santo Esto es el resultado Del Espíritu Santo En una persona A esta confianza Pero Ha pasado por lo otro Ha vencido para llegar A ese destino final ¿Pero cómo llegar ahí? ¿Se da cuenta? Así hermano ¿Qué resultados? Era que reciba La gloria a él Era que la gente Que deje que la gente Se impresione de él Observe aquí en San Juan El capítulo 7 O si retrasen un poquito Nomás Dice El versículo 14 Seguro en 7 7-14 Más a la mitad De la fiesta Subió Jesús Al templo Y enseñaba Y se maravillaban Los judíos Diciendo ¿Cómo sabe este Letras sin haber estudiado? No Observe Observe detalles Se están maravillando De él ¿No? Oye que tremendo Este cómo sabe Jesús le respondió Y dijo Mi doctrina No es mía Sino del que me envió Oye que tremendo Cómo sabe Espere en un momento No le estoy hablando Algo impresionante Solamente no estoy Una doctrina mía Que yo me lamenté Que soy el artífice De esto Esa es la doctrina Del que me envió Esa es la doctrina De la Biblia Entonces Jesús dice El que quiera hacer La voluntad de Dios Por eso le dije El requisito Para lo otro Es humildad Porque dice Toda esta oferta Sobrenatural Es para vanagloria Es para que usted Se mete en el cuadro Cuando a Jesús Empiezan a mirar El que quiera hacer La voluntad de Dios Conocerá si la doctrina De Dios Yo hablo por mi propia cuenta El que habla Por su propia cuenta ¿Qué? Su propia gloria busca Pero el que busca El que busca La gloria del que le envió El que busca La gloria del que le envió Este es verdadero Y en él no hay injusticia El que busca La gloria del que le envió ¿Se da cuenta? Entonces las cosas Que nosotros vamos a emprender ¿No? Por eso que ahí entra Le dije la humildad Solo la humildad Va a elevarse tanto Pero no buscando su gloria Sino la del que le envió Si es un predicador Va a querer tanta revelación Va a querer predicar En una dimensión Tan alta Pero no Por su gloria Sino por dar gloria A la palabra de Dios Por dar gloria A los que le envió ¿Se da cuenta? Pero si no trabaja Con ese mundo de la humildad Él va a terminar Cediendo Jesús no cedió A esos espíritus Por eso Nada de algo de mí mismo Lo que el Padre me enseña Eso hablo El mundo de la humildad Ve usted Es el requisito principal Con eso se camina Un giro por el Espíritu Santo Es el ingrediente Que no falta Es aquello que acompaña Al sello de Dios Es el mundo Del sello de Dios Entonces Solamente Si Dios permite Continuaremos otro día Mirando estas cosas Pero son cosas importantes Que Dios nos ha permitido Leer Y enfatizar Para que usted Pueda ser ayudado De cómo administrar Su vida cristiana Recuerde estas cosas De cómo administrar Su vida cristiana No esté contento Con lo poquito Que usted logró Abra sus ojos En la tierra Hay otros que lograron Otra parte Otra parte Eso estoy atento yo Vigilando Algo logró algo Yo quiero eso Si es algo escritural Yo quiero eso Yo no voy a estar De soberbia y decir Ah no Si Dios quiere Que me la revele a mí ¿No? Cuando le hablé Una vez a alguien Al bautismo Dijo Pero si fuera la verdad Que Dios quisiera Que nos bautizemos En el nombre de Jesucristo ¿Ve? Entonces Entonces Dios hubiese hablado Alguien importante ¿No? Alguien pues decía Como Fulano de tal Me mencionaba A ciertos predicadores Bueno decía Yo te voy a mostrar Uno más grande que ellos ¿No? Pedro Que nada más La gente pasaba Y su sombra Él dijo eso Ah no si Tú dijiste Que hay alguien Más grande que ellos Ahí está Pedro Él es importante No es importante No es que pero Por esa hipocresía ¿Se da cuenta? Entonces Pero nosotros Debemos mirar Mirar cada cosa Que como ellos Como los apóstoles Tenían ¿Y por qué Yo no voy detrás de eso? En vez de ir Por las modas Que esta gente caída tiene ¿Por qué no ir? Por los recursos Que operaron Cada uno de los personajes De la Biblia Y Dios lo registró A eso añadimos Aquellas cosas Que Dios ya está haciendo Con cada hermano Que lo vemos Que es escritural Pero fuera de la palabra De Dios Por más grandes ganancias Que pueda parecer Gracias Queremos una realidad Con la palabra del Señor Vamos a orar Que Dios lo bendiga A cada uno de nuestros hermanos Y bueno El tiempo Ya pasó Y Vamos a orar Ahora haciéndolo a Dios Por todo ello Amado Señor Jesucristo Gracias Señor Por tu bondad Por tu amor De bendecirnos Señor Ayudándonos con tu palabra Para mirar en ella Señor la realidad Que Con la cual tenemos que trabajar Para nuestras vidas Para ese objetivo Final y glorioso Que es el sello de Dios El mundo del Espíritu Santo Señor La cual Satanás se propone Señor Enfocarnos En esa doctrina de Balaam Para quietarnos Como miembro de iglesia Sin la realidad Del Espíritu Santo Lo cual Simplemente Es muerte Nuestro sentir No nos va a declarar eso Nuestra propia prudencia No nos va a declarar eso Pero tu palabra Lo hace Señor Y queremos elevarnos Hacia esa decisión Donde podamos Estar anclados En lo que está escrito En tu palabra Y no en los dichos Ni en el sentir De nuestro propio ser Pero tu palabra Es más grande Que el hombre Señor Sea nuestro propio ser O sea cualquier hombre Tu palabra es más grande Que todo ello Y a ello En ello queremos Basar nuestra fe Y basar nuestro destino Eterno Señor Cada uno está Pasando su jornada Aquí en la tierra No sabemos Señor El mañana Pero ayuda a cada hermano Y a cada hermana A tomar seriamente Estas instrucciones De tu palabra Y trabajar con ella Con su vida Y tú la ayudas En gran manera Señor Dios Todopoderoso Hay mucho esfuerzo Haciendo por cada creyente Grandes realidades Que ha tomado lugar En cada vida Pero que no se quede uno Solamente obrando En cierta área Si un árbol Solamente crece Hacia un lado Sus ramas Y todo lo demás No tendrá Un balance correcto Terminará Caendo Señor Pero un árbol Nos enseña Que sus ramas Van Señor Por todo alrededor De su tronco principal Y eso lo trae A un balance Señor Una que sostiene Todo el fruto Que pueda cargar Así es Señor Que nuestra fe Este Señor Anclada En esa fuente principal Que es tu palabra Y pueda alcanzar Para cada área De nuestro De nuestro vivir De nuestro actuar Señor De nuestro pensar De nuestro hablar Oh Dios Todopoderoso Nos recomendamos a ello En el nombre de Jesucristo Señor Muy agradecido por todo Amén Dios los bendiga hermanos Aleluya Amén